La sesión ordinaria del tercer trimestre del año en curso, con el siguiente orden del día. El primero, de acuerdo si procede sobre la aprobación del acta de la sesión del 23 de agosto del 2023. ¿Han visto ustedes las actas? ¿Están de acuerdo con su redacción? Damos por aprobada el acta. Se entiende aprobada por unanimidad el acta de la sesión del 23 de agosto del 2023. El segundo punto del orden del día. Creo que tenía una propuesta el Grupo Socialista sobre cómo es un pleno tan largo y tantos puntos del día, para no repetir lo mismo. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Solicito a la presidencia la posibilidad de la acumulación de la exposición conjunta de los puntos 2 a 12. Solo la exposición conjunta, sin perjuicio de que el debate se preste a individualizar el contenido de algunos de los acuerdos y que la votación tiene que ser separada. Pero, dado que el contenido del pleno es algo denso hoy, me gustaría solicitar la exposición conjunta, por mi parte, de los puntos 2 a 12. Se tratan de los puntos siguientes. El punto número 2. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del inmueble de titularidad municipal denominado Bodega García de la Rosa. El tercer punto. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones de recreo situadas en terreno de uso público local, así como industrias, callejeras y ambulantes, o análogos y rodaje cinematográfico. El punto número 4. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua potable del municipio de Noblejas. El punto número 5. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. El punto número 6. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. El punto número 6. El punto número 6. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio y tanatorio. El punto número 8. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. El punto número 9. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasa por prestación de servicios de las escuelas municipales. El punto número 10. Acuerdo si procede sobre la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal la tasa por prestación de servicios de programas socioeducativos para la conciliación de la vida familiar del municipio de Noblejas. El punto número 11. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos. Y el punto número 12. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de ayuda a domicilio. Doña Moña del Castellar tiene la palabra. ¿Qué opinas sobre…? A mí me parece que si él quiere hacer una exposición conjunta porque conlleve una… pero yo creo que luego a la hora de contestar, o por lo menos por la parte del Partido Popular, me gustaría contestar una a una y tener la contestación del portavoz sobre cada una de ellas. Pero el que él los quiera unir, por mi parte, no hay problema. Muchas gracias. Don José Pedro García Calderón tiene la palabra. Veo más ordenado ir punto por punto y exposición y diálogo, debate o puesta de manifiesto de lo que se acuerde. La presidencia tiene la última palabra. Yo, y si la portavoz del PP está de acuerdo, respeto la opinión del concejal de voz, pero, en fin, todo está muy relacionado y me gustaría hacer esa exposición conjunta. Haga una exposición de todas las ordenanzas y luego después vamos votando punto por punto. Y internaven cambiando opiniones en función de lo que… Cada una de ellas, sí. Estoy convencido de que, después de que me escuchen, esto va a contribuir a que todo sea más fluido y mucho más rápido también. Pues tiene la palabra. Muchísimas gracias. Con ocasión del nuevo mandato corporativo 2023-2027, resulta necesario acometer una serie de acuerdos en relación con la estructura fiscal de este ayuntamiento, que en la mayor parte de las situaciones obedece a circunstancias sobrevenidas, cuya aplicación práctica ha de ser incorporada en algunos textos reglamentarios, y también por acuerdos de entidades supramunicipales prestadoras de servicios públicos a este municipio, que tienen incidencia práctica en el mismo, y que determinan al día de hoy situaciones de desequilibrios económicos que deben ser corregidos, tal y como marca la ley. En otros casos, como podrá comprobarse a través de mi exposición, la actualización de algunas ordenanzas resulta obligatorio para determinar nuevos modelos de gestión aplicables durante este mandato y años siguientes, siendo necesario adoptar acuerdos para observar el comportamiento administrativo en la práctica y poder corregir y o mejorar la redacción que se pretende dar en estos momentos. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la prestación del servicio de programas socioeducativos para la configuración de la vida familiar del municipio de Noblejas. Esta concejalía, en coordinación con la titular del Servicio Sociales, ha detectado aspectos de mejora, incluyendo la ordenanza fiscal, precitada como consecuencia del seguimiento constante de la ejecución de estos programas. A saber, en primer lugar, resulta fundamental equiparar la cuantía de la tasa para los programas de campamentos urbanos y programas HOMOS de colores, ya que ha dado lugar a confusión entre las familias. Desde un punto de vista de análisis de costes, la cuantía mensual de 70 euros es la que resulta más aproximada para lograr un menor déficit de costes entre los gastos asociados a estos programas y los eventuales ingresos percibidos cada año. B. No se han dado supuestos significativos de solicitud de prestación de programas por días, y los pocos casos son asociados a situaciones de vulnerabilidad social detectadas por los propios servicios sociales, por lo que sería aconsejable la eliminación del epigrase de cuantía por día. Por todo ello, proponemos al Pleno una reformulación técnica del artículo 4 de esta ordenanza para que con la siguiente redacción se eleve como propuesta al Pleno que pasó a exponer artículo 4. La cuantía de la tasa por cada usuario y usuaria que solicite la prestación del servicio será la siguiente. Campamentos urbanos, 70 euros mensual, 25 euros semanal. Exactamente lo mismo para el programa HOMOS de colores. Plan corresponsable, se mantiene la tarifa de 25 euros mensuales, y el aula matinal o aula concilia, dependiendo de los colegios, 10 euros mensuales. Ordenanza fiscal reguladora por la tasa de la prestación de servicios en las distintas escuelas municipales. La modificación propuesta tiene aspectos que conectan directamente con la singularidad en la aplicación de proyectos educativos, culturales y deportivos en las distintas escuelas, examinados a través del tiempo y asumiendo realidades que deben tener un reflejo no solo fiscal, sino también de gestión. En primer lugar, procede extender la bonificación del 33% de la cuantía de la tasa a todas las personas que acrediten algún grado de discapacidad. Hasta la fecha, para alcanzar esa bonificación había que esperar a que las familias con hijos o hijas con discapacidad obtuvieran la condición de familia numerosa, por lo que en la práctica se estaba equiparando situaciones que podían no ser iguales. En segundo lugar, y en lo que al área de deportes se refiere, se ha presentado un escrito del concejal delegado de deportes en el que se pone de manifiesto la necesidad de equiparar la cuantía de la tasa de la escuela de fútbol al resto de escuelas, pasando de los actuales 19 euros a 22, que son de aplicación, para el resto de escuelas, según la actual ordenanza fiscal. Este ligero incremento, según lo vimos en el anterior pleno, permitirá financiar parte del incremento de costes que se prevé con la creación de un segundo filial de la escuela de fútbol y el incremento de monitores asociados a este nuevo proyecto, a través de un ligero exceso de recaudación y como consecuencia de las nuevas inscripciones. También se propone un incremento de la cuantía de hasta los 22 euros en el epígrafe 3, escuelas de pádel, atletismo, multideportiva, grupo de bicicleta, mantenimiento y aeróbic, en el epígrafe 7, natación y aqua aeróbic, y en el epígrafe 8, escuela municipal de Ejedrez. Todo ello de cara a simplificar la labor de elaboración de padrones por parte de los servicios de administración y justificado por la actualización de costes aplicados en la prestación de los servicios, siendo una actualización a la alza muy poco significativa, de 2 a 4 euros según la escuela. En tercer lugar, se propone la derogación del epígrafe 6 de la citada ordenanza relativa a la Escuela Municipal de Apoyo Educativo, por estar vigente actualmente una ordenanza fiscal específica para ese servicio. En cuarto lugar, se propone una reformulación completa del epígrafe 5 relativo a escuelas de idiomas. Se ha constatado una disminución del padrón en esta escuela. Las causas que están detrás de esta realidad son varias, y todas ellas interesantes, de cara a tomar posiciones en aspectos de gestión que permitan con el mantenimiento de las mismas. En primer lugar, el éxito en la implementación de proyectos bilingües en los centros educativos de la localidad ha determinado que en estos momentos la enseñanza del inglés ya no es una prioridad para muchas familias que encuentran en el día a día de la enseñanza educativa en los colegios la aplicación práctica de la metodología lingüística basado en las enseñanzas regladas. Por lo tanto, la primera consideración que hay que tomar es la necesidad de focalizar la acción municipal en la implementación de iniciativas de especialización y no solo de apoyo como se venía haciendo. De un tiempo a esta parte, también se ha constatado un éxito que celebramos de la iniciativa privada particular en este ámbito, que también ha determinado un desplazamiento de la matrícula hacia esas opciones, contribuyendo a la disminución de la matrícula en la escuela municipal. Las iniciativas que proponemos y que tienen que tener reflejo en la ordenanza son las siguientes. Grupo de speaking para niveles A2, B1, B2 y C1, 22 euros mensuales. Clases de refuerzo, que sería el epígrase que actualmente estaría de aplicación, 22 euros mensuales. Centro examinador Cambridge, 30 euros, tasa examen, solo para los alumnos no matriculados en la escuela. Para los que están matriculados, la epígrase sería 22. Y es que con gestiones que se han llevado a cabo durante estos meses, hemos conseguido que Noblejas sea centro examinador para la acreditación Cambridge, que tantas familias habitualmente tienen que gastarse dinero y desplazamiento para poder hacerlo. Pues a partir de este curso, finales de este curso, lo van a poder hacer en Noblejas. Y también un epígrase para clases preparatorias de aquellos estudiantes, hombres y mujeres, que tienen que abordar pruebas de oposición y que necesitan superior prueba de idiomas. 25 euros al mes. Ordenanza no fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de psicología educativa. Al igual que en la modificación propuesta en la ordenanza fiscal, que es expuesto en primer lugar, procede a extender la bonificación del 33% de la cuantía de la tasa para las personas que acrediten algún tipo de discapacidad. Al igual que en la situación anterior, hasta la fecha, había que tener la condición de familia numerosa para poder acceder a esa bonificación. Ordenanza que ya ha sido aprobada por la Junta de Gobierno local, por morde la delegación legal de este pleno en dicho órgano, aun queriendo este portavoz dejar constancia para dar cuenta de ese acuerdo en este momento. Ordenanza fiscal para la tramitación de instrumentos urbanísticos de iniciativa particular. La actual redacción de la vigente ordenanza fiscal no recoge la pluralidad de situaciones jurídico-urbanísticas que implican un esfuerzo de gestión procedimental para este ayuntamiento. La experiencia de gestión de estos últimos años y la perspectiva de desarrollos industriales y residenciales y sus situaciones de conflicto obligan a plantearse una redacción alternativa que recoja la mayor pluralidad de situaciones jurídico-administrativas posibles, lo que sin duda conllevará un esfuerzo de gestión por parte de los servicios municipales técnicos, que no puede dejar de ser financiado singularmente por aplicación de tasas individualizadas, en función también de los supuestos de tramitación y del momento procedimental cuando sea de aplicación. Se propone la derogación completa de la actualmente vigente y elevar al pleno la propuesta de establecimiento y aprobación de la nueva ordenanza fiscal, cuya documentación o cuya redacción han podido acceder a través de la propuesta que ha sido enviado junto con la documentación del pleno. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de sobreconstrucciones, instalaciones y obras. Según nota informa del abogado asesor urbanista del Ayuntamiento, José Andrés Sánchez Lara, resulta fundamental clarificar la redacción del artículo referido a la base imponible del impuesto, por lo que se propone una redacción del artículo 5 de la ordenanza, eliminando la palabra estrictamente y cuyo tenor literal quedará según la siguiente propuesta de articulado. Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria. La base imponible de este impuesto estará constituido por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 5.1. Se entiende por coste real y efectivo el coste de ejecución material y de la construcción, instalación u obra. No forman parte de la base imponible el IVA, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios profesionales, el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre el coste de ejecución material. En las edificaciones que incluyan maquinaria, en el supuesto de formar parte absolutamente independiente del edificio, de forma tal que el edificio podría funcionar íntegramente sin ellas, se incluirá en el coste de ejecución material el coste de las instalaciones, excluyendo el coste de adquisición. En las construcciones que constituyan un complejo industrial, de forma tal que el edificio no tendría funcionalidad sin la maquinaria, dicha maquinaria se incluirá en el coste de ejecución material. Y en las construcciones en suelo rústico sujetas a calificación urbanística, en todo caso, se incluirá la maquinaria necesaria para el otorgamiento de la calificación en el coste de ejecución material. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por colocación, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculo, atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras, ambulantes, análogos o rodajes. Es la comúnmente conocida como la ordenanza del mercado. Se propone modificar el artículo 8 de la ordenanza fiscal, creando una tarifa en función de la periodicidad de instalación y según la naturaleza de la actividad comercial, en orden al mayor grado de basura generada por los puestos, de forma que se deja a voluntad de los puestos la reserva o no de plaza para su liquidación periódica por domiciliación o el abono al ayuntamiento por instalación en función del día que decidan venir, aplicando una bonificación del 100% de la cuota, las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales, con ocasión de actividades, espectáculos, eventos o encuentros promovidos por asociaciones con domicilio social en noblejas, y hasta un 5% de la cuota para aprovechamientos del mercado al aire libre que generen menos basura, tales como textiles, homenaje y asociados. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes de naturaleza urbana. En el proceso para alcanzar un mayor grado de consolidación del marco fiscal lo suficientemente estable y alejado de cualquier situación de conflicto, en lo que a las principales figuras impositivas se refiere esta Administración, ha venido promoviendo distintas modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, fundamentalmente para los de naturaleza urbana, que han mejorado sustancialmente los aspectos de gestión, recaudación y aceptación social del impuesto. Tal y como tuve ocasión de anunciar meses atrás, era un objetivo del Gobierno municipal alcanzar un grado de depuración del padrón fiscal de este impuesto, simplificando la estructura de gestión de su ordenanza, sin perder además un alto porcentaje de recaudación esencial para la sostenibilidad del conjunto de la Hacienda Municipal. Por todo ello, y analizado el conjunto de situaciones que ha dado lugar la asignación de un uso concreto por parte del catastro a una determinada tipología de inmuebles de este municipio, esta concejalía propone la eliminación total del uso contemplado en nuestra ordenanza como de almacén-estacionamiento, para la distribución de las unidades urbanas hasta ahora consignadas dentro de ese uso en los restantes previstos en la ordenanza no afectados por esta modificación, según la información que se viene trabajando de manera conjunta con el catastro, atendiendo a la realidad física, a la actividad que en ello se puede desarrollar y sobre todo a la planificación de desarrollo urbanístico del municipio. Para ello, elevo propuesta al Pleno de modificación del artículo 8.3 de la vigente redacción de la ordenanza fiscal reguladora del IBI y la supresión del uso almacén-estacionamiento del cuadro de usos que habilita la aplicación de tipos diferenciados en virtud de lo dispuesto en el 72.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del cementerio y sanatorio municipal. El Gobierno tiene conocimiento de situaciones de conflicto que se están sucediendo en el cementerio municipal con ocasión de enterramientos y otras cuestiones asimiladas a la gestión de los servicios funerarios en espacios que son de titularidad municipal. Dentro de lo que va a ser un proceso de renovación completa de esta gestión, esta concejalía ha podido verificar que nuestra actual ordenanza ya contemplaba un epígrase para el cobro de las inhumaciones por parte del propio Ayuntamiento, en lógica coherencia con lo que viene siendo la práctica habitual en la mayoría de los pueblos, que el Ayuntamiento lleve a cabo directamente los enterramientos en el cementerio que es municipal. Sorprende bastante, además, que la tarificación de ese epígrase es anterior al año 2012, que es la última versión de la ordenanza que aprobamos por unanimidad en este Pleno para la puesta en marcha del servicio sanatorio. Y ya la cantidad consignada entonces, 84 euros, es abrumadoramente menor de lo que se viene cobrando por algunas empresas de enterramiento, de 100 a 400 euros, y dependiendo de si se cobra con IVA o no. Así las cosas, y tomando en consideración que el Ayuntamiento no ha percibido nunca ingresos por este concepto, esta Concejalía viene a proponer al Pleno la modificación conjunta de los artículos 4 y 5, epígrase 5, inhumaciones, para introducir la siguiente propuesta de articulado, que permitirá llevar a cabo una política totalmente novedosa y justa para con los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, en lo que constituirá el último gran servicio que su Ayuntamiento les puede prestar. Artículo 4. Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de a. Enterramientos de personas asiladas procedentes de beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de las personas fallecidas. b. Los enterramientos de cadáveres de pobres de solenidad, acreditado la circunstancia por los servicios sociales del Ayuntamiento de Noblejas. c. Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en fosa común. Artículo 5. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa. Epígrave 5. En Panteón o Sepultura, tarifa única 85 euros. Se aplicará una bonificación del 100% de la cuota mediante devolución de ingresos para los enterramientos de personas cuyos familiares directos acrediten la residencia en Noblejas del fallecido de forma continua o hayan estado empadronados en Noblejas los últimos 30 años antes del fallecimiento. Esta medida irá acompañada de una comunicación formal a las compañías de decesos en orden a informar de que los enterramientos en Noblejas pasarán adelante y los efectuará directamente el Ayuntamiento de Noblejas en el cementerio municipal. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa a aprovechamiento especial del inmueble de titularidad municipal denominado Bodega García de la Rosa. Esta concejalía eleva propuesta pleno para su derogación a vida cuenta de que los usos contemplados en la ordenanza de gestión pueden ser considerados como estos o eventos de gestión pública directa y que la existencia de una tasa puede dar lugar a supuestos de privatización del uso del inmueble público siendo este un escenario no deseado ni tolerable por el Gobierno municipal. Será la Junta de Gobierno local como hasta ahora la que resuelva la posibilidad o no del uso de esas instalaciones como se ha venido haciendo de forma regular. Ordenanza fiscal de la tasa reguladora de ayuda a domicilio. La redacción de que desde la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales se propone para la modificación del actual anexo a la ordenanza trae fundamento en las siguientes circunstancias. La actualización del coste hora por parte de la Junta de Comunidades a través de la orden de 22 de enero de 2003 de la Consejería de Bienestar Social por la que se regulan y actualizan las prescripciones técnicas y los baremos de acceso al servicio de ayuda a domicilio. La inclusión de un nuevo tramo de renta como consecuencia del recálculo y aumento de las pensiones y la ampliación del servicio a los fines de semana por parte del Ayuntamiento de Nolejas. Todo ello motiva una propuesta de la Concejalía Igualdad y Bienestar Social para un nuevo cuadro de tasas en función del coste hora, las horas semanales y los tramos de subvención aplicables creando un nuevo cuadro para las pensiones de más de 1.000 euros e incrementando proporcionalmente el porcentaje de subvención municipal para cada uno de los resultantes de esta modificación. El coste hora se cija en 14,30 euros y llegamos a financiar hasta un 75% del coste de la ayuda a domicilio para aquellas pensiones iguales o superiores a 1.000 euros. El resto de cuadros y tarificaciones constan en la propuesta que me consta que el secretario ha remitido a los grupos políticos con ocasión de la remisión de la documentación. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable. El Ayuntamiento de Nobleja se encargó a la consultora de CINGEM un estudio técnico económico y financiero que permitiera corregir el equilibrio económico de la actual tarifa en vigor en el servicio de abastecimiento de baja en agua correspondiente al ciclo integral del agua en virtud de la circunstancia sobrevenida del acuerdo de la Mancomunidad de Aguas del Río Godor que introduce un incremento de costes importantes y que no pudo tenerse en cuenta en informes realizados anteriormente fundamentalmente los que sirvieron de base para la modificación del año 2019. Las variaciones que el Ayuntamiento de Nobleja se ve obligado a introducir y que constan el documento técnico elaborado y entregado apuntan al necesario equilibrio del sistema. Para el año 2023 la compra de agua en la Mancomunidad de Aguas ha experimentado un incremento sobrevenido conforme a la fórmula de revisión del precio de la concesión del 6,5%. Este factor junto a la actualización del coste del metro cúbico producido por la entrada en funcionamiento de la osmosis inversa que pretende hacer la Mancomunidad de Aguas elevará el coste para la compra en Noblejas hasta un 10,25%. El resto de gastos excepto generales inversiones y gastos financieros se elevan hasta un 3% como consecuencia de la actualización del IPC. En base a lo opuesto las tarifas propuestas son las que se mantienen en la estructura de distribución que se viene siguiendo regularmente por el Ayuntamiento de Noblejas con la redenominación de los cuadros epígrafe 1 vivienda y otros locales comerciales epígrafe 2 industrias y epígrafe 3 solares vallados cercos o portadas que no constituyan viviendas habituales y lo que se refiere al desequilibrio que pone de manifiesto el estudio económico financiero se observa que es hasta 296.249,99 y se propone la actualización de forma lineal para cada uno de los epígrafes en la fórmula que viene expuesta a la documentación. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio recogida a basura. El pleno del consor de servicios públicos medioambientales de la provincia de Toledo dependiente de la diputación en su sesión de 28 de noviembre de 2022 aprobó la relación de precios vigentes para los servicios que presta la citada entidad con aplicación desde enero de 2023. Aplicado el IPC del año 2022 por la citada entidad ha resultado que se han actualizado un 5,7 por aplicación de esta variable. La obligada traslación de esta situación sobrevenida implica una nueva propuesta de ordenanza fiscal reguladora que quedaría tal y como consta en la propuesta que se ha entregado a los grupos políticos. Hay que destacar que desde tiempo inmemorial los denominados cercos en noblejas no pagaban basura. Ahora con la modificación propuesta del IBI y la eliminación del uso de estacionamiento que se circunscribía a la práctica totalidad de esta tipología de construcciones resulta necesario generar un nuevo epígrafe renumerado el actual 10 que se denominaría inmuebles urbanos no incluidos en el resto de epígrafes y que el actual epígrafe 10 pase a ser el 11. Ello va a provocar a su vez el reclamo al consorcio de un mayor número de contenedores para alcanzar a cubrir una potencial mayor demanda de generación de residuo. El informe emitido por la consultora de Zingen recoge estas situaciones y supone el soporte técnico económico para elevar la propuesta al pleno de modificación de la ordenanza teniendo en cuenta que las concejalías de servicios sociales y hacienda lo anuncio ya estamos trabajando en una mejora técnica que presentaremos en fase de exposición pública y que va a introducir la novedad de establecer una bonificación en la tarifa de vivienda para aquellos contribuyentes cuyos ingresos por pensiones de jubilación en conjunto no superen el 50% del salario mínimo interprofesional y también un tratamiento singular para las grandes empresas que contribuyan a la sostenibilidad del municipio a través de la contratación de gestores homologados de residuos que ayuden a aminorar la carga de residuos en las pesadas que satisface el ayuntamiento. El cuadro de epígraces consta en la propuesta que se ha entregado a los grupos políticos. Concluyo. Quiero agradecer el trabajo y la disposición de los compañeros y compañeras de este año de Administración de Raquel, Conchi, Ana, Charo, Beatriz, Rafa, Rosamari, Nieves y María José porque son el termómetro que ayudan a este concejal a detallar situaciones para mejorar y actualizar la gestión municipal. Sin ellos todo este trabajo hubiera sido imposible. Por supuesto al secretario que es quien depura técnicamente cualquier impureza jurídica que puedan hacer de quien propone estas medidas a los concejales delegados de las áreas afectadas por estas modificaciones y por supuesto al alcalde por su confianza ya que la materia fiscal siempre es delicada y solo con el norte de lo que es mejor para el ayuntamiento y para el conjunto de noblejas se puede entender que hasta 13 ordenanzas se modifiquen de una tacada sin que ello suponga incomodidad. Toda esta batería de modificaciones supone zanjar muchos problemas que se venían arrastrando desde hace muchos años por lo que me siento particularmente satisfecho por rubricar una gestión que viene desde años atrás para intentar concluirla de la mejor manera posible y afianzar los cimientos de todo lo que este ayuntamiento viene a gestionar para los próximos años. He tenido además la grandísima suerte de poder compartir mi trabajo con un excepcional profesional de noblejas que ostenta altas responsabilidades en el Ministerio de Hacienda así como con antiguos compañeros del área de Hacienda de la Diputación Provincial y su aval constituye para mí también un refrendo moral y profesional a lo planificado. Lamento la densidad de mi exposición pero creo que es necesario hacer un poco de pedagogía conjunta en estos asuntos para evitar demagogia y desinformación tan habitual en nuestros tiempos. Gracias. Los grupos políticos para tasa por tasa ordenanza fiscal por ordenanza fiscal hacer las aunque estas aprobaciones son provisionales y por supuesto habrá otro pleno donde se vayan aprobando o desaprobando o desaprobando y además que puedan introducir alguna modificación en los propios grupos políticos. Tiene la palabra doña María del Castellar García. Bueno pues buenas tardes me dirijo a José Pedro me imagino que tanto tú como yo vamos a ir desgranando una a una y esperamos a su contestación porque incluir la contestación como he dicho antes de todas ellas en una sola exposición pues yo no no lo voy a hacer. Como generalidad voy a decir que venimos aquí a ver once tasas a derogar una de ellas a modificar cuatro por texto una que es la del IBI por fin a bajar un impuesto y cinco a subir impuestos y vamos a empezar con la primera en lo que se refiere a la derogación de la tasa que se había aprobado por aprovechamiento de la bodega de García de la Rosa cuando en el pleno vinisteis con la tasa que se aprobó por unanimidad en el texto ponía que la justificación era de dotar de un marco fiscal regulador a este servicio parece ser que ahora pues no hay que no es necesario o no hace falta tener un marco fiscal que lo regule no somos partícipes de de quitar una tasa que se aprobó como he vuelto como he dicho antes por mayoría para un uso individualista de unas instalaciones públicas que estaban exentas las asociaciones pues es que lo más lógico porque me imagino que cuando se ha hecho ese uso individualista se haya cobrado y no entendemos porque antes sí y ahora no no estamos en de acuerdo en quitar esa tasa para un uso personal de de los vecinos lo vamos a hacer punto por punto yo soy el único que ha dicho que iba a ser más ordenado ir punto por punto punto por punto pero no y no nos va a interpelar bueno pues efectivamente el tema de derogar la tasa de uso de la bodega titularidad pública estamos en contra porque el resto de modificaciones vienen uno de los objetivos de la normativa es fijar un marco jurídico real que dote de seguridad jurídica a los vecinos y en este caso en concreto le vamos a quitar en palabras vuestras en el resto de documentos le vamos a quitar de ese marco jurídico real que dote de seguridad jurídica a los vecinos estamos en contra vamos no sé si han terminado su exposición con respecto a su organiza vale muchísimas gracias conjuntamente porque creo que los argumentos son exactamente los mismos ya me ponen de manifiesto la primera inconcruencia incoherencia porque usted dice que venimos solo a bajar un impuesto en realidad si eliminamos una tasa estamos eliminando la posibilidad de cobrar a los vecinos por usarlo y a los colectivos que nos lo soliciten y que encaje dentro de lo que es la planificación que el gobierno quiere hacer de ese uso que es ponerlo a disposición de la gente joven los fines de semana para que tengan una alternativa de ocio esa es la única filosofía y eso contradice lógicamente con cualquier uso privativo el resto de usos como pueden ser elementos civiles hermandades asociaciones pues yo creo que se rige por los mismos parámetros que el reglamento por lo tanto los escasos usos privativos que puedan haber serán de forma gratuita y concedidos por el ayuntamiento no acabo de ver cuál es el problema repito que le estamos dejando a la gente que lo pueda usar cuando la autorice la junta de gobierno sin cobrarles yo pensaba que en esto estábamos de acuerdo no cobrar a los vecinos y a los colectivos que lo soliciten dentro de lo que es la compatibilidad con la programación municipal de ese uso a lo mejor me he confundido pero yo pensaba que en esto de quitar una tasa para no cobrarles íbamos a estar de acuerdo yo no veo que se les genere inseguridad jurídica mayor seguridad jurídica de que dentro de la compatibilidad y de la autorización no se les cobre yo no sé dónde está la inseguridad jurídica insisto es un edificio de titularidad municipal y el equipo de gobierno lo que quiere es desarrollar en los próximos meses planificaciones para que sea un edificio totalmente a disposición de los colectivos asociaciones hermandades como hasta ahora ha sido sin cobrarles bien es coherente y de alguna forma establecer una programación cultural juvenil y también de ocio para las gentes de noblejas en los próximos meses y que bueno que de alguna forma lo hace incompatible con cualquier otro uso privativo porque voy a mantener esa posibilidad y cobrar cuando seguramente no voy a poder compatibilizarlo en los casos en los que se pueda compatibilizar pues no se cobrará yo creo que es una buena medida yo pensaba que en eso estaríamos de acuerdo pero bueno voy a aclarar un poco lo que ha sido desde que se ha usado en plan privativo bodas, bautizos despediales solteros y otros usos privativos la llave se entregaba el jueves y el domingo se devolvía o sea que jueves, viernes, sábado y domingo el ayuntamiento no podía programar absolutamente nada porque ya lo habían pedido lo habían cogido y en base a ese uso privativo pues ya te descabalgaba la idea que era pues ver a los niños por ejemplo niños de 10, de 7, de 8 años y de 9 años en la puerta de la ermita cuando arrecio el frío mientras que pues viernes, jueves ya, viernes, sábado y domingo pues estaba dedicado a preparar todo el evento por parte de Ciudadanos de Noblejas y al evento y llegaba el domingo y dice bueno entonces esto se está convirtiendo en algo pues que no es lo no es lo mejor por eso viene hacerse esto que es primero no se ha negado nunca en absoluto ni se va a negar a las asociaciones ya sean religiosas como de otro tipo la previa previa petición de que la puedan usar pero eso no eso de luego ni se ha cobrado ni se va a cobrar pero si poder desde la concejalía de festejos y de cultura poder hacer una programación una programación para todo el año de la de la bodega pues que se hace calor no tenemos donde ir y si hace frío pues todavía menos esa es la realidad tiene la palabra de la mañana a ver quizás me ha generado una duda en esa exposición y algún algún dato me he perdido no se va a volver a alquilar a nadie no a nadie a nadie que no sea una asociación una asociación de tipo religioso de tipo cultural o no te hemos entendido bien claro o no te has explicado bien porque lo único que se hablaba era de derogar derogar no tú derogas una tasa pero puedes dar la opción al uso y disfrute individualista pero es que no se cobra eso no hay tasa no se cobra no hay tasa y no se va a dejar vamos a ver no pregunto quiero que me quede muy claro vamos a ver lo he dicho claramente ha habido un abuso uso y abuso de por parte de gente pues que querían celebrar una fiesta la pedían y pum cobrábamos nada porque eso no es cobrar es igual pero no era cuestión de cobrar mucho o cobrar poco sino de que eso hacía que no se pudiera utilizar para hacer una programación continua yo de razón que las instalaciones que las que las que las las asociaciones religiosas las asociaciones de todo tipo y me imagínate pues los sindicatos los empresarios quieren reunirse hay pues no hay ningún problema y demás eso como no se va a cobrar ya no hay que poner una ordenanza fiscal eso es lo que se pretende con esta ordenanza se derroga lo que es la utilización privativa lo que es privativa de pero no asociaciones se derroga la tasa la tasa pero si eso conlleva el uso vuelvo a repetir o en o en todo el conjunto de esa gran exposición o no lo hemos entendido o yo no lo he entendido es que cambia mucho el aspecto a lo que decías a lo que decías antes ángel esto no es que es bajar un impuesto porque nada o sea de esta tasa se beneficiaban algunas personas de la basura y del IBI estos dos pero bueno si es así entonces este grupo popular si cambia el voto de no así porque lo que no veríamos lógico es que se dejara y se pudiera utilizar y llevas toda la razón Agustín en que a veces pues claro se le daba para tantos tiempo para hacer esos grandes eventos que la gente tiene derecho totalmente a ello porque para eso pagaban su cuota que quizás actividades que deberíamos dar no las dábamos hasta ahí totalmente de acuerdo esa ha sido la razón por la que hemos dicho no ya porque el uso y abuso no puede ser lo voy a volver a repetir porque es que no es algo interpretable es que lo he leído esta concejalía le ha propuesto para su derogación a vida cuenta de que los usos contemplados en la de la gestión pueden ser considerados comandos o eventos de gestión pública directa y que la existencia de una tasa puede dar lugar a supuestos de privatización del uso siendo este un escenario no tolerable por el gobierno municipal sí pero sé que seguro lo ha leído demasiado deprisa y seguro que no se han no se han enterado pues lo siento pero yo creo que está bastante claro a ver don José Pedro García Calderón bueno la confusión se ha puesto de manifiesto efectivamente nosotros mantenemos en contra creemos que ese uso esa gestión privativa por parte de los vecinos de noblejas venía quizás se puede mejorar a lo mejor no de jueves a domingo se puede intentar mejorar por ahí en cuanto a días de uso pero efectivamente un marco al que que dé seguridad jurídica a los vecinos creo que es mejor que todo caiga en la junta de gobierno o la administración pública sin perjuicio como digo de que se regule de mejor manera los usos que aquí estáis criticando o poniendo el foco de atención bueno pues pasamos a votar el acuerdo número 2 porque si no esto es un galimatías acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la renovación de la lanza fiscal reguladora es aprobación provisional de la bodega García de la Rosa votos a favor votos en contra se entiende aprobado provisionalmente por 10 votos a favor y uno en contra tiene la palabra también otra vez doña María del Castellar pasamos ahora a la tasa por colocación de puestos barracas y casetas de venta como tú bien has dicho es simplemente añadir unas pequeñas matizaciones como la bonificación del 5% que dices a los aprovechamientos del mercado que generen menos basura y mover un texto de un lado a otro lo único que sí me ha llamado la atención es que o no está también bien explicado aquí es que habéis quitado los puestos no fijos quizás luego cuando me puedas contestar me lo dices si los habéis quitado porque creo que no es justo tampoco quitar esa parte si no los habéis quitado perfecto pero en esta ocasión son modificaciones de texto que si son necesarias para una mayor para que abarque mayor marco legal estamos no estamos en contra estáis de acuerdo no estamos no estamos en contra significa que si estáis ya ya pero es que estamos a favor de que lo que se propone la idea era pues la siguiente vamos a ver en el la ocupación de la vía pública se hace siempre por metros cuadrados pero no es lo mismo la ocupación de la vía pública por los puestos de la verdura que generan mucha basura mucha basura además se llena el contenedor se llena de basura que el puesto del textil que realmente no manchan absolutamente nada vamos dos o tres o cuatro estas perchas entonces pero sin embargo ocupan seguramente más sitio y venden nada y menos o sea el textil ha ido hacia abajo queremos mantener el que vengan vengan puestos porque así la gente pues puede comprar cosas a precio a buen precio y esa es la idea de premiar hacer que que esa gente pague menos porque no deposita nada de basura ya que no se les puede eximir de la ocupación por metros cuadrados porque ocupan más y como tenemos sitio más que de sobra la idea es esa principalmente hacer lo posible por beneficiar a lo del textil que venden muy poquito y encima en fin eso es la verdad de todo este en el galimatía fiscal de los artículos siempre es complicado esa es la cuestión si se me permite por responder al partido popular y cerrar por mi parte el debate de que están de acuerdo dejamos a voluntad de los puestos la reserva o no de plaza fija para su liquidación periódica por domicilación no se elimina el carácter fijo para aquellos que lo quieran no te hablo de los no fijos no y además si es que también hay otro problema que no le he señalado se va a ir de la cabeza y es cuando llueve o hace viento no pueden colocar el textil sin embargo la fruta es igual que se moje que no se moje pero y ese es otro problema es que llevamos tres semanas que no hemos podido venir y tres semanas que no hemos podido venir y les cobramos y eso no es justo no es nada justo y por esa razón se deja a voluntad el carácter fijo o no fijo y esos puestos pagarán cuando vengan José Pedro ¿qué es? estoy conforme creo que esta actividad económica supone un encuentro social sobre todo para nuestros mayores y estamos conformes bueno entonces ¿se entiende aprobado por unanimidad? bueno pues se aprobó por unanimidad la aprobación provisional de la medicación de la ordenanza fiscal por la colocación de puestos barracas casetas de venta la provisional el cuarto acuerdo sobre el proceso de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal de la regulación del suministro de agua potable del municipio de Noblejas otra vez por si no te han entendido claro es que lo has dicho muy deprisa es así venga lo del tema del agua Agustín el que no podamos coger alguna de las palabras ha tenido su exposición y ya está bueno pues oye como dice el otro tal día tal día hace un año y si tenemos que él quiere volver a decir que lo diga y si tenemos cualquier otro estamos hablando del agua ahora vamos al agua venga al agua bueno pues esta es la primera de las subidas es curioso que cada cuatro años venimos a subir el agua es algo que es una realidad lo hicimos en el 2015 lo hicimos en el 2018 y volvemos a hacerlo ahora si es cierto que en el 2018 no subieron las viviendas no subieron las viviendas y si el resto y ahora venimos simple y llanamente a subir el agua en todas sus cotas desde la de las viviendas hasta el consumo mínimo de 24 metros cúbicos el de 30 el de 60 las industrias con enganche de una pulgada las de 1 a 4 de 1 a 4 los solares venimos a subir el agua completamente y claro cuando has empezado tu exposición diciendo circunstancias sobrevenidas o desequilibrios económicos pues que a lo mejor muchos de los desequilibrios económicos no son culpa de los vecinos pero si lo tenemos que pagar subida de impuestos por generalizar un poco no porque luego vamos a ver un presupuesto que tiene muchas carencias y muchas fugas y siempre venimos a pagar los vecinos pues los gastos no gastos sobrevenidos gastos excesivos si pero estamos hablando ahora del agua déjelo para después para el presupuesto que por eso es por lo que por lo que el representante del partido cesarista quería agrupar todo porque ahora viene lo más importante y lo más que es la aprobación del presupuesto del año 2024 por favor siga con el tema de lo del agua ya está si a ver don José Pedro García Carrión si el tema del agua crea incertidumbre por lo acontecido estos años anteriores he revisado la documentación hay datos de menos 180.329,90 en el 2021 previsión de menos 296.249,99 en el informe que se adjunta a este documento a este punto efectivamente podríamos entender ajustar los costes a los ingresos pero como tiene goza de incertidumbre y que como ha mencionado Caste la portavoz del PP hay algo más o subyace algo más con la mancomía del río Algodón nosotros nos postulamos en contra esta subida de tasas del agua en todos los tramos más aún con lo extraordinario de que aumentemos el consumo de agua por las empresas y la infraestructura y quiero decir a un mayor uso mayor coste es contradictorio vamos estamos en contra sí que usted está en contra de que a mayor uso mayor coste usted cree usted cree estoy en contra estoy en contra de la modificación de la coletilla última sí, dígame perdón sí desgraciadamente la mancomía del río Algodón ha establecido eso así Norvejas tiene como usted sabe unas empresas gracias a Dios que consumen mucho agua pero que dan mucho empleo no solamente a Norvejas sino a los pueblos de alrededor ¿eso qué hace? pues que la cuenta que hacen la producto de la pura envidia así lo digo además no me importa pura envidia es dividir los metros cúbicos que gastamos diariamente en el entorno de los 4.000 4.500 metros cúbicos con la población y claro salen pues mil mil y pico litros un metro cúbico más de un metro cúbico habitante y día y claro cualquiera que lo vea dirá oh la gente de Norvejas es que tira el agua entonces lo que hace la Mara es hace establecer unos unos baremos que gasta más de 250 litros habitante y día pues le le castiga el consumo y es un problema grave un problema grave pero que tenemos ahí le tenemos estamos luchando por tener nuestra propia nuestra propia nuestro propio suministro se va a empezar el polígono industrial y eso va a traer todavía mayor consumo claro yo me imagino un pueblo como Alobera que está a la Mau y que gasta 7 hectómetros cúbicos casi 7 hectómetros cúbicos de agua agua que va metido en las botellas de los productos que allí se hacen del Mau cerveza de lo que sea entonces claro si divides pues no sale a mil sale a 30.000 litros por habitante y día Alobera Alobera da trabajo a medio corredor de Lenares la fábrica del Mau todas esas cosas que son producto de la pura envidia y es así nos tienen mucha envidia y lo digo claramente y en público mucha envidia demasiada envidia y esas envidias pues las pagamos después en temas como el agua y otras cosas bueno Bable si quiere si me permite Agustín si, si en esa lucha de la que habla nosotros nos encontrará de su parte de vuestra parte pero no olviden el preámbulo que es en el tema del agua sentimos incertidumbre por todo lo acontecido estos años entonces estaremos en contra pero hasta que revisemos toda la documentación y nos enteremos bien del caso del agua y la mancomunidad muy bien José Pedro ¿verdad te encuentra que ahí empieza los disgustos con la Mara ahí cuando por consumir más de mil litros habitante y día producto del desarrollo industrial de noblejas nos quieren castigar y nos castigan algún día hablaré con hombres y apellidos de quién son los culpables a ver muchísimas gracias alcalde le quiero agradecer al concejal de Vox porque es la primera vez que desde la oposición me dan ciertos argumentos objetivos y veo un intento de efectivamente analizar los datos y usted mismo reconoce que del análisis al mejor preliminar de los mismos se pone de manifiesto desequilibrio entre lo que el ayuntamiento recauda y lo que le cuesta el agua gracias porque es la primera vez que aprecio cierto un pequeño rigor y además estamos de acuerdo en que desde un punto lo que usted ha hecho es una reflexión de económicas de economía ¿verdad? desde el punto de vista de la estructura de costes a mayor consumo con las mismas instalaciones debería costar menos así es en la mancomunidad del Sorbe la que suministra el agua a la Mauda Novera pero en la mancomunidad del Aguas del Algodor no ¿cuál fue nuestra batalla? muy resumido tampoco me quiero entretener mucho en judicial que no nos resultó favorable no estábamos en contra de que si consumes más pagas más es evidente lo que estamos en contra es de que por consumir más nos cobraron un precio distinto es que no es lo mismo pagar más por consumir más a pagar un precio distinto esa era la clave esa era la clave del tema y eso es lo que ciertas instancias judiciales no apreciaron y por lo tanto el tema quedó como quedó a partir de ahí todas y cada una de las cantidades pendientes de pago a la mancomunidad generada en estos años se han ido liquidando mediante compensación es decir no le han costado al pueblo de Novejas ni un euro por lo tanto esa incertidumbre de que con esta subida estamos enjugando el pago de deuda no es cierta porque nos están compensando con servicios que prestamos directamente y cómo es esa compensación pues porque es que la Mara también le debe dinero a la Junta de Comunidades que es quien nos delega esos servicios y 5 millones a la de Confederación Hidrográfica del Tajo esa es la realidad entonces eso se ha ido haciendo por compensaciones como se ha ido haciendo por compensaciones no tiene reflejo contable porque las liquidaciones ya estaban reconocidas lo único que hay que hacer es pagarlas en cash no por compensación ¿cuánto le cuesta liquidez al ayuntamiento? nada ¿por qué no viene reflejo presupuestario? porque no tiene trascendencia contable porque ya se vieron en los ejercicios distintos por lo tanto aquí de lo que se trata es de traer a colación una circunstancia sobrevenida y es que la Mancomunidad ha modificado para todos los ayuntamientos de la Mancomunidad el precio del agua y por lo tanto tenemos que reflejarlo en la ordenanza ni más ni menos ¿saben ustedes cuánto ha variado el precio del agua en Noblejas desde el año 1999 al año 2023? en el año 1999 la cuota fija del servicio trimestral costaba 500 pesetas con esta subida que venimos a proponer 3,12 céntimos en 23 años 12 céntimos de euro 12 céntimos de euro que el ayuntamiento de Noblejas ha perdido sistemáticamente dinero con el servicio del agua claro y lo asumimos ¿por qué? porque hay otras figuras impositivas que contribuyen a generar un cierto equilibrio económico de eso se trata ese es el resumen señor concejal ese es el resumen la incertidumbre no es porque traigamos un acuerdo actualizar la ordenanza porque la mancomunidad que es la que nos sirve el agua haya actualizado los precios y tengamos que hacerlo lo propio porque lógicamente después de hacerlo en el 2019 no hubiéramos tenido necesidad de hacerlo pero las circunstancias son esas la incertidumbre es porque se ha puesto demasiado interés en enfangar el tema del agua tratando de hacer ver que esta subida lo que tratan es de corregir la deuda y eso no está pasando porque se está compensando y en términos de liquidez no nos está afectando ni nos han embargado ni nos han quebrado ni nos han quitado torrique ni nada de todas esas cosas que se dijeron que esa es la realidad aquí lo único que se trata es de trasladar la actualización de la mancomunidad a nuestra ordenanza nosotros y muchos pueblos de la mancomunidad que van a tener que hacerlo porque la mancomunidad adoptó este acuerdo seis meses antes de las elecciones y estableció en el propio acuerdo una moratoria para que no entrara en vigor hasta después de las elecciones por si usted no lo sabía le informo de que eso es así por lo tanto 12 céntimos de euro en 23 años la ordenanza publicada en el boletín oficial de la provincia del año 1999 establecía 450 pesetas 500 pesetas 12 céntimos de euro es lo que ha subido el agua en noblejas a las familias en 23 años en 23 años esa es la realidad y esto que le acabo de resumir es el conflicto apuntalado por la fundamentación política que ha dicho el alcalde que es cierto no se debería castigar a los ayuntamientos que generan trabajo y que tienen desarrollo económico en alovera ocurre justo lo contrario a mayor consumo con las mismas estructuras de costes es un razonamiento económico debería costar menos allí en la mancomunidad el sorbe es así en la del algodorno pero lo mejor de todo es que la mancomunidad de la saga alta y la saga baja que se suministran del subalvio del tajo pero en la zona norte no en la zona sur como nosotros tienen un precio siendo el mismo agua infinitamente menor que la del algodorno incoherencias contra las que tenemos que luchar y cuando perdemos pues lo único que tenemos que hacer es adaptarnos hasta que momento hasta que podamos tener como apuntar al alcalde una concesión propia del tema del agua volveremos del tema del agua volveremos a hablar volveremos a hablar largamente porque han pasado muchas cosas y estas cosas vamos a hablarlas tranquilamente la palabra solo quiero hacer una pequeña apreciación yo creo que mi exposición no me habéis entendido porque creo que como que habéis dado por que yo he dicho que se sube para pagar ninguna deuda yo no he dicho nada de eso para que quede bien claro sobre el tema del agua se hablará efectivamente el partido popular ya os decía hace muchos años que llevabais razón que fuerais a los tribunales pero que guardarais el dinero y no le gastarais de lo que no se nos hizo caso y y hay mucho que hablar y bastante hoy no como dice Leandro bastante resumido es la exposición que le has hecho a José Pedro tú Ángel a la que nos tuvimos que tragar nosotros con vuestro amigo don Gregorio Poveda bueno vamos a vamos a votar a cuál se procede sobre la aprobación previsional de la multiplicación y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua potable del municipio de Nobleja votos a favor votos en contra se entiende aprobada previsionalmente por siete votos a favor y cuatro en contra tiene la palabra doña María del Castellar pasaríamos al número cinco que es la ordenanza reguladora por expedición de documentos administrativos y es la derogación de un epígrafe por emitir informes urbanísticos sobre las segregaciones sobre el que no tenemos nada que 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 oponernos gracias conforme José Pedro conforme conforme entonces se entiende el punto número cinco el acuerdo sobre la aprobación previsional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasas por expedición de documentos administrativos se entiende aprobada provisionalmente por unanimidad el punto número seis doña María del Castellar tiene la palabra en el punto número seis que la modificación también del impuesto que se paga por construcciones instalaciones y obras sabéis que cuando se trajo este impuesto hace cuatro años nosotros estábamos en contra es más alegamos si no se nos tuvo en cuenta entonces el poner este texto no sabemos porque lo desconocemos si va a ayudar al vecino o a perjudicar y como en sí es una modificación que estamos en contra por su cuantía pues votaremos en contra muchas gracias don José Pedro conforme vale votamos si, si porque dentro de un poco el pequeño caos que estamos parece porque por momentos que la portavoz del PP parece la portavoz del gobierno cuando presentamos los puntos si lo he entendido bien usted vota en contra de la modificación de una ordenanza por una modificación que ocurrió años atrás vale no beneficia no perjudica a los vecinos no perjudica a los vecinos y le voy a explicar por qué otra vez porque lo he dicho se trata se trata de redactar alternativamente el hecho imponible para que el coste de ejecución material en todas las instalaciones que lleven implícitas maquinarias en grandes industrias incluyan precisamente la maquinaria dentro del hecho imponible como coste de ejecución material y no solo la obra civil es lo que he venido a explicar de una forma técnica probablemente rápida pero como me da la sensación de que hoy no nos entendemos mutuamente ninguno pues lo vengo a decir de nuevo es de lo que se trata esto no perjudica a las familias no afecta las licencias de obra que podamos considerar menores ni domésticas se trata de una redacción alternativa del hecho imponible que trata de incluir las maquinarias pesadas en industrias que hasta ahora no venían pagando y que son elementos indispensables para el funcionamiento de los mismos es lo que se viene a insertar no perjudica a las familias y una corrección cuando ustedes presentaron alegaciones en la anterior modificación del ICIO votaron en contra efectivamente no porque el equipo de gobierno aceptara su planteamiento del tipo de gravamen pero ciertas bonificaciones que nosotros no habíamos incluido sí que se las aceptamos y votaron en contra porque no estaban de acuerdo con el tipo de gravamen pero no es cierto que no les atendiéramos todas las peticiones que hicieron eso quiero que conste se trata en definitiva como hacen los pueblos industriales e industriosos de en este tema tener en cuenta las grandes inversiones que se hacen en construcción y maquinaria y nos hemos hemos visto muchas y esto un poco es el reflejo de lo que hacen en otros sitios donde hay polígonos industriales y donde en fin eso es así a ver nada pero está usted en contra decía ¿no? sí a favor bueno vamos a pasar a votar votos a favor votos en contra se entiende aprobado provisionalmente por ocho votos a favor y tres en contra el punto número siete acuerdos y proceso sobre la aprobación prisional de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de cementerio y tanatorio ¿tiene la palabra? en esta como has leído pues es igual o es una modificación de un texto que tampoco tiene mayor mayor relieve y me comentaba ahora Fátima que si ha habido pagos por inundaciones Ángel en este noblejas en noblejas ella misma una cosa es mover huesos mover restos o enterramientos es que estamos hablando de enterramientos lo que hace esta ordenanza es municipalizar lo que es que un vecino la familia del vecino o de la vecina que muere no tenga que estar buscando quien la entierra sea un domingo un sábado lo que sea automáticamente el ayuntamiento que es el primero que se entera por la por el certificado de defunción se pone en marcha y encierra el ayuntamiento no van a poder colaborar en empresas de albañilería como colaboraban hasta ahora no no es que no había esa colaboración cada uno avisaba a quien podía a un este no vamos a hacerlo nosotros porque creemos que aseguramos que hay mucha gente que no conoce ni a ningún a ningún este y además vemos excesivo los pagos que se han hecho hasta de 400 euros pero yo creo que y ahora me vais a permitir que creo que eso es un poco opción del vecino quiero decir hay mucha gente que no tendrá ni quien lo conozca y pueda decidir que lo entierre el ayuntamiento y otra gente que quiera que me lo haga un servicio pregunto que semente es municipal primero semente no es municipal en segundo lugar somos el único pueblo que no entierra el ayuntamiento bueno algunos habrá pero muy poquitos hay muy poquitos pueblos donde no entierra el ayuntamiento el ayuntamiento también puede hacerlo por sí mismo o por una empresa o por un concurso que haga imagínate que este es el primer paso es que encierra el ayuntamiento y nosotros decidimos dentro de seis meses ocho meses convocamos un concurso para enterrar es que quizás sería lo lógico bueno eso ya pero eso no hemos llegado todavía pero eso no hemos llegado todavía estamos en el primer paso primero vamos a ver lo que realmente cuesta bueno sabemos sabemos lo que cobran pero no lo que cuesta es el primer paso de esta ordenanza provisional ah pues mira que parece bien vamos a ver lo que cuesta realmente enterrar un proceso de renovación completa de esta gestión proceso de renovación y tenemos que empezar lógicamente por municipalizar lo que es de gestión municipal porque el cementerio municipal me encantaría Fátima verlo si es así porque de verdad que he estado revisando la información a lo mejor mi concepto de inhumación es diferente al vuestro que es distinto es que no es enterrar una cosa es enterrar es enterramiento la cosa es inhumar o sea sacar restos la recogida de restos la recogida de restos si lo hace hecho al ayuntamiento si lo hace siempre al ayuntamiento lo que es el enterramiento ¿verdad? y la idea es que lo haga el ayuntamiento y por delegación por concurso con una empresa y establecer un criterio homogéneo en torno a los precios y nosotros para hacer ese estudio de costes lo tarificamos en 85 euros luego podrá resultar lo que sea y es así y las liquidaciones serán hacia el ayuntamiento e insisto en el hecho de que el ayuntamiento será el último gran servicio que preste a los ciudadanos de no dejar de que no cobrarles y pedir liquidaciones negativas para que luego puedan expedirlas a sus compañías de decesos porque en realidad esa gente ya ha pagado por ese servicio a la compañía de decesos no al ayuntamiento por lo tanto tiene derecho lógicamente a reclamar que esos gastos que no le han costado pues que se los devuelvan lógicamente a los herederos eso es algo totalmente normal que está ocurriendo o sea con el sanatorio o sea es así o sea no hay ningún problema pero quiero decir que luego llegar a la hora de hacer una mesa de contratación pero y cómo se valora eso quiero decirte por eso vamos a saber primero para saber realmente lo que cuesta un enterramiento tenemos que hacerlo nosotros para saber realmente lo que cuesta realmente lo que cuesta y cuando ya sepamos realmente lo que cuesta entonces pondremos en el en la mesa de contratación diremos creemos que cuesta tanto dinero pero siempre pero siempre no tendrá el vecino que el paso adelante que se da no tendrá el vecino que ir a ningún a ninguna empresa a ninguna de momento es al ayuntamiento pero si yo creo que no había problema en eso si bueno pero vamos a ver pero es que si vamos a hacer normativa en base a casos si vamos a hacer normativa en base a casos específicos yo creo que la generalidad es que no había problema a la hora de enterrar vamos a vamos a pero bueno ya veremos los siguientes pasos primero saber lo que cuesta saber lo que cuesta y una vez que sepamos lo que cuesta y bueno vamos a hacer se convocan a un concurso y la empresa que lo haga más barata y mejor pues de todas formas en el cementerio cuanto menos empresas de fuera del ayuntamiento intervengan mejor porque luego después hay cosas que no vamos que no no están bien a ver José Pedro ¿cuál es tu opinión? pues a ver mi opinión escuchándoos pues he cogido información que no tenía conocimiento el punto 7 yo tenía en mente que iba a ser la modificación al régimen de excepciones entonces el punto 7 modificación de la tasa de cementerio estamos en ese punto creía que la modificación trataba sobre el régimen de exenciones y un poco lo que he escuchado pero bueno será error mío sea como fuere si es municipalizar el servicio del cementerio sin saber qué precio ni qué costes pues bueno no lo creemos oportuno es cierto que es más interesante lo que ha valorado Caste de hacer una colaboración público-privada en cuanto a interés del propio vecino que si quiere que le entierre el servicio de ayuntamiento o empresas como hasta ahora pues empresas locales que también incentivan esa riqueza para nuestros autónomos etcétera pero bueno eso es de última hora porque como digo en el punto 7 modificado de tasa el análisis de la tasa que graba la prestación de servicios sobre la realización de actividades administrativas evidentemente cualquier modificación fiscal entraña un nuevo modelo de gestión aquí se viene con la pantalla técnica de lo que se modifica fiscalmente técnicamente pero es verdad que lo que subyace la mayoría de planteamientos es modelos de gestión lo he ahondado en mi exposición nosotros fijamos un coste inicial de esos 85 euros porque es el punto de partida que este ayuntamiento ya tenía en el momento en el que nosotros valoremos horas del personal costes materiales retiradas de lápida reducciones de restos evidentemente tendremos un estudio de costes para poder si es que así lo decide el ayuntamiento en el cementerio municipal establecer una colaboración público-privada pero a instancias municipales claro a través de un concurso pero para eso lógicamente el ayuntamiento tiene que sentar un suelo y ese suelo es la tarifa que teníamos 85 euros ahora verdad y lógicamente el análisis si es que se decide para supuestos en los que no puede hacer el ayuntamiento tirar de una empresa la adjudicataria igual que hay una concesión del bar social igual que el bar de la piscina son gestiones directas pero que nos apoyamos en colaboraciones público-privadas concesionadas a través de contrataciones vale y con esto se pretende partir de la base con lo mismo exactamente igual en todo aquello que el ayuntamiento no puede hacer que hay que recordar como dice el alcalde que el cementerio es municipal claro y además así se evitan muchas cosas que han pasado raras es decir bueno que el ayuntamiento que llegaba allí un vecino una familia con una caja porque no cabía en la tumba no cabía pues porque no había medido era una tumba antigua no habían medido bien las estas y uno pues tenemos una medida estándar en las nuevas que caben bien los féretros pero uno tiene que saber antes de comprar el féretro en la ordenanza se fija pues mire usted tanto de largo por tanto de ancho ahora si usted quiere enterrar a su familia en un arcón que no cabe pues en fin eso ya es otra cosa es complicado por eso para que no ocurran esas cosas que han ocurrido que han ocurrido y que bueno pues ha habido que no cortar los pies al muerto pero vamos ha habido que la caja con un serrucho para que pudiera caber y eso no puede ser eso no puede ser si la tumba es nueva hay unos y si la tumba es vieja antes de le dirá el ayuntamiento mire usted esta tumba tiene tanto de largo por tanto de ancho y no tiene más ¿de acuerdo? sí es cierto que y ahora sí que tengo que dar razón a José Pedro porque en toda la exposición que ha hecho eso pues claro todo este tipo de cosas no si lo hubiéramos hecho punto por punto pues lo hubiéramos tenido bastante más claro quiero anunciar el voto en contra porque creo que fíjate que íbamos a votar bueno porque la reacción coincido con él pensábamos que era solo de reacción pero ya si conlleva toda esta parte ¿pero qué parte lleva? ¿qué parte lleva? pues es que creo que lo deberíamos hacer al revés primero valorar lo que vale como él ha dicho él ha dicho que supone que que va a valer 85 euros y luego ya veremos lo que hace pues vamos a hacerlo primero contratamos y cambiamos la ordenanza es que también se puede hacer bueno mira es que yo creo que no ha escuchado usted al dígaselo otra vez porque no ha escuchado usted estamos hablando de que en un principio para saber lo que cuesta una cosa vamos a municipalizar y vamos a solamente enterrar el ayuntamiento cuando sepamos realmente lo que cuesta lo que cuesta por parte de los servicios municipales enterrar a una persona enterrar a un cadáver pues entonces tendremos ya una cierta idea de si queremos el día de mañana pasar a una colaboración como se dice público-privada un concurso para que para dar ese servicio a una empresa diga Ángel yo creo que están perdiendo de perspectiva lo verdaderamente importante y es que con esta asunción de la municipalización como dice el alcalde del servicio en la práctica totalidad de los enterramientos las familias de noblejas no van a pagar por ser enterradas esa es la verdad de lo que estamos proponiendo si nos agarramos a una reminiscencia que teníamos en la ordenanza de 84 euros para modificarlo introducir el nuevo modelo de gestión es porque es la única vía de hacerlo pero en realidad nosotros lo que estamos lanzando al pueblo de noblejas y lo que vamos a decir es que al hacerlo al ayuntamiento y expedir liquidaciones negativas en la práctica totalidad lo que a la gente de nobleja le tiene que quedar y nos vamos a empeñar en ello no es en la filosofía de la colaboración público-privada que si la concesión que si no es que a la gente de noblejas no les va a costar enterrarse en noblejas eso es el mensaje que queremos lanzar y esa es la modificación que estamos proponiendo esa es la modificación de verdad que estamos proponiendo a mí que usted cambie de opinión puede cambiar todas las veces que quiera de opinión pero insisto que esto no es un debate filosófico sobre si en el cementerio municipal tenemos que permitir la iniciativa privada o dejar que cada uno cobre lo que quiera y tal no es que lo que queremos homogenizar no es el coste si es que el ayuntamiento decide subcontratarlo que será una opción es que a las familias de noblejas no les cueste enterrarse que lo único que tengan que pagar al ayuntamiento sea el coste del tanatorio si es que no se los paga su funeraria y la compra del nicho en el caso de que sea una sepultura nueva pero lo que es el hecho físico de enterrar a partir de la aprobación definitiva de esta ordenanza que no será hoy a las familias de noblejas prácticamente no les va a costar nada ese es el mensaje político que lanzamos desde el gobierno ese y no otro la colaboración público-privada para concesionar allí donde no pueda llegar al ayuntamiento o porque queramos tener el apoyo pues muy bien pero si es que es que no es eso es decir esa es la base lo de los 84 euros lo de los 85 pero es la reminiscencia si el mensaje político es que por primera vez en la historia a la gente de noblejas no le va a costar dinero enterrarse en su pueblo en su suelo en su tierra ese es el mensaje político eso es lo que queremos introducir vía modificación eso es lo que esconde la tecnicidad de mi exposición no le admito por favor que diga que es que como he hecho una exposición no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo no matemos al mensajero porque he hecho una exposición conjunta no estamos de acuerdo pues de acuerdo estábamos de acuerdo ahora escucha José Pedro pero es que están perdiendo de vista lo verdaderamente importante que es que en noblejas a la gente de noblejas no les vamos a cobrar por enterrar ni nosotros ni nadie en un cementerio municipal como lo es nada más es que es así ya pero es que ese mensaje político lo has dicho ahora se aplicará una bonificación del 100% de la cuota mediante devolución de ingresos para enterramientos de personas cuyos familiares directos acrediten las residencias en noblejas del fallecido de forma continua o que hayan estado empadronados en noblejas los últimos 30 años del fallecimiento pues será el eso y he añadido la coletilla al principio en lo que constituirá el último gran servicio que su ayuntamiento le puede prestar o sea que estamos hablando ¿quién va a estar en contra de no pagar? dime quién pues de tu exposición deduzco que tú y el señor concejal de vos no es que ya nos hemos enredado en que pero es que estabas hablando de cifras pero si es que ha sido la tónica vamos a ver es que ha sido la tónica de este ayuntamiento con respecto al cementerio y nos faltaba eso porque dentro de 20 días 10 o 12 o 15 operarios municipales se pondrán a limpiar las tumbas para que cuando llegue el día primero de noviembre estamos ya a un mes de eso pues ir al cementerio de noblejas pues sea ir a sepulturas bien cuidadas limpias y que aquello pues en fin se sienta orgullosa la gente de tener un cementerio limpio y precioso y que causa la envidia de muchos cementerios de los pueblos de alrededor porque es el ayuntamiento el que lo limpia limpia las otra cosa es que digan no a mi no me la limpie yo la limpiaré pues mire usted te deja el papelillo no yo la limpiaré y muy bien pues mira una una que tenemos que limpiar menos pero la verdad es que nosotros somos los que lo limpiamos pero eso y damos un paso más adelante mire usted a las personas que vivan en noblejas no le va a costar nada y lo dice la ordenanza vamos por gratuidad adelante venga a ver el mensaje político cala efectivamente gratuidad bueno efectivamente una de las cosas de las que el socialismo se vale es de la gratuidad pero queremos tener tiento ante esta modificación y provisión provisional luego después vendrá una como es provisional efectivamente como es provisional eso me abstendré vale a la espera de ver votos vamos a votar este esta modificación de la ordenanza fiscal el cementerio imperatorio número 7 votos a favor votos en contra abstenciones se aprueba provisionalmente por 10 votos a favor y una abstención el número 8 acuerdos y proceso sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles el número 8 eliminación del uso del uso almacén estacionamiento con lo que conlleva salir de ese cuadro que donde se le aplicaba a los denominados comúnmente cercos como siempre hemos dicho hablando de esta tasa y que se le aplique el porcentaje normal por fin un buen acuerdo en el IBI totalmente de acuerdo don José Pedro conforme acuerdo si me permite alcalde si porque por fin cuando ha habido que hacer alegaciones anteriores modificaciones de la ordenanza del IBI ustedes jamás esto lo han planteado verdad han apuntalado que el tipo del uso diferenciado fuera distinto pero en realidad mantenelo que no lo quiero estropear que sé que me vas a apoyar y lo anuncié que lo íbamos a estudiar y es así y por favor me lo tiene que permitir el alcalde o sea que el mensaje de la gratuidad por parte del socialismo cala y por parte de la ultraderecha permítame usted representa a la ultraderecha como partido a lo mejor o como persona habla el concejal de vos bajada generalizada de impuestos eso no es demagogia la gratuidad sí hombre por favor me permite el señor alcalde porque si me permite el señor alcalde una cosa es llamar socialista aquel que defiende las siglas del partido socialista o bravo español y otra cosa es llamar ultraderecha a un miembro concejal de Vox que es distinto porque yo no soy de ultraderecha no sé si usted puede decir lo mismo y puede decir que no es socialista bueno no puedo decir que soy socialista y le vuelvo a repetir que usted representa y le he dicho que usted representa como codecalo un partido que es la ultraderecha usted luego no sé lo que será yo le conozco lo personal pero ya está y yo sí vamos a decir que soy socialista muy bien claro menos mal que el partido popular lo está apoyando porque si no me empezaría a sentir incómodo claro hombre bueno votamos vamos a ver votamos la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles votos a favor se entiende aprobado por unanimidad punto número 9 aprobación provisional de la modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación de servicios de las escuelas municipales a ver tiene la palabra pues este otra otra de las cinco que decía de subida pues esta es otra otra tasa que subimos en el 2019 y que ahora volvemos a subir en este caso la danza no se ve afectada pero el fútbol sí el pádel también la gimnasia rítmica o sea perdón la gimnasia acuática la natación el ajedrez y entonces bueno sí quiero decirle a los que han hecho el estudio que sólo hacen el estudio para ver la subida de las tasas en lo que se refiere al fútbol y no en lo demás me imagino que es que tendrán datos a lo mejor del ajedrez no que es muy reciente pero del pádel sí tienen más datos como para para añadirlo al estudio volvemos a decir lo que hemos dicho al principio subida de tasas en contra a ver don José Pedro sí con la información que tenemos y máxime cuando la modificación del crédito que luego trataremos 22-23 hay remanentes de la escuela de paz del multideporte aeróbico escuela de danza subir las tasas también de la manera que se hacen sin discriminar si se es local o no se es local el usuario en cuestión pues estaremos en contra vale vamos a votar votos a favor votos en contra se entiende aprobado provisionalmente la ordenanza reguladora de la tasa de prestación de servicios de las escuelas municipales pasamos al punto número 10 acuerdos y procesos de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación de servicios de programas socioeducativos para la conciliación de la vida familiar del municipio de Noblescar a ver pues en este caso vuelve a ser otra subida aunque es solo de 10 euros en los campamentos urbanos pues vuelve a subir y aquí si quiero hacer y que conste en acta para que Roberto lo tenga en cuenta que en el estudio en el estudio teleotextual de costes para el establecimiento de estas tasas empieza en el programa Somos de Colores con los datos termina con ellos pero en el programa de campamentos urbanos empieza el número de usuarios en 2022 ascendió a 130 y en 2023 a 120 y luego pasa a decir para una cuota mensual como la propuesta encontraríamos una recaudación teórica a 16.800 y se está refiriendo al JetBrit porque me imagino que tengáis que tenerlo bien atado ahí hay un es un error para que lo tengáis en cuenta aquí si quieres te lo dejo es que no hay ningún error es el coste de los campamentos de este año de los campamentos urbanos ¿y qué tiene que ver el JetBrit para los campamentos urbanos? porque es la empresa que los ha prestado si yo recaudo 5 y me cuesta 15 creo que sube mucho la tasa todavía para equilibrar un poquito si quieres bueno puedes tenerlo en cuenta en cuenta el que hay que tener en cuenta a ver ¿qué tenemos en cuenta? que no queremos vida que no queréis vida vale a ver don José Pedro aquí efectivamente ahí se registra de escuadre como en otras partidas pero bueno creemos que podemos revisar el modelo de gasto en vez de subir el modelo de recaudación no lo he entendido bien modelo de gasto en vez de subir a los vecinos entre la inflación gastos etcétera seguir subiendo cuotas pues bueno vamos a intentar creemos que es más interesante hacer el esfuerzo en rebajar los gastos los costes que en subir los ingresos para empatar vamos a ver se trata en definitiva ahora hablarás en definitiva de un montón de escuelas en las que la aportación del ayuntamiento está en el entorno del 80% solamente el vecino el usuario de esas escuelas paga entre el 15 y el 20% esa es la realidad puede usted hablar gracias iba a apuntar precisamente ese dato y que como he dicho en mi exposición que seguramente no se me ha entendido de lo que se trata es que campamentos programas que en definitiva son similares no estaba justificado lógicamente la distinta atribución tarifaria de que venía desarrollándose en la ordenanza y por lo tanto a la hora de ejecutar los padrones pues se ha tratado de buscar como bien apunta el alcalde el menor descuadre por utilizar su expresión en términos de déficit pero claro este año los campamentos nos hemos apoyado en la empresa GetBrit probablemente en años sucesivos lo hagamos con contrataciones directas del personal y hay una cuestión que me gustaría compartir con usted mire la estructura de funcionamiento de sus campamentos si el concejal de servicios sociales si quiere corregirme por favor que se le conceda el uso de la palabra se basan fundamentalmente en tres aspectos el espacio que es municipal porque suele ser el colegio público instalaciones municipales como la bodega en última instancia en el mes de agosto la compra de material que lo hace el ayuntamiento y la contratación de personal teniendo en cuenta que el espacio no nos cuesta y que el coste de esos servicios está basado fundamentalmente de la compra de material y en la contratación de personas sujetas a convenio y a un montón de prescripciones legales ¿qué es lo que quiere usted que rebaje? ¿que compre menos material o que las monitoras cobren menos? para hacerlo menos deficitario porque en fin puede haber otros servicios más complejos ¿verdad? muchos más complejos pero este es que es de una simpleza que asusta espacio físico municipal compra de material y contratación de personas ¿qué hacemos? ¿les pagamos menos para hacerlo menos deficitario o compramos menos material y presentamos carencias en el servicio como ocurre en otros ayuntamientos? las cuentas están bastante echadas y como ha dicho el secretario mucho tendría que subir muchísimo todavía aún la tasa como para lograr el pleno equilibrio que no es lo que buscamos asumimos el déficit como en el conjunto de las escuelas y de otros servicios teniendo en cuenta que el equilibrio municipal de la hacienda se basa en otras figuras impositivas en las que tampoco estamos de acuerdo actualizaciones al alza pero bueno es así de simple a ver las cuentas están echadas yo no tengo opción a ver esas cuentas usted efectivamente sale por el argumento fácil los sueldos o el material en fin yo mantengo mi postura mi posición con la inflación y el aumento de sueldos pues bueno de la inflación perdón votaré en contra habrá que buscar otras opciones y va en contra está claro que como digo muchas veces soplar y sorber es difícil pasamos a votar este este acuerdo sobre la aprobación inicial de los programas socioeducativos votos a favor votos en contra pues se queda queda aprobado inicialmente por siete votos a favor y cuatro en contra pasamos al punto once acuerdos y proceso sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos tratamiento y eliminación de los mismos otra tasa al alza en este caso la basura ya la habíamos subido no la habíamos modificado no con no con con tanta totalidad como ahora en el año 2020 y venimos en el 23 pues a subirla a los vecinos de 40 a 45 principalmente los hoteles como casi no tenemos pues no se ven muy afectados porque encima se quedan igual los supermercados se quedan en 400 pero los supermercados con carnicería y pescadería van a 600 los de ciertos metros se quedan igual venta al detalle sube de 200 a 250 pescaderías carnicería sube de 300 a 500 cines y teatros lo hemos subido pero no los tenemos oficinas bancarias suben casi el doble de 358 a 600 las farmacias de 377 a 400 las panaderías y reposterías de 250 a 300 los despachos como gestorías academias de 200 a 250 las bodegas de 150 a 300 las gasolineras y empresas se quedan igual y como tú bien has dicho que si si tenemos aunque tú no creas te hemos oído las cosas los cercos entonces ¿cómo? venga nada los los cercos joder ¿qué grande eres? bueno madre mía déjame que termine así sí termina termina y los cercos pasan a pagar esto 50 euros una subida más pues uno más muy bien José Pedro por favor sí revisado por la documentación adjunta vemos efectivamente los descuadres pero lo que no entiendo es o a lo mejor no le he entendido la exposición porque ha ido todo de carrilla y las veces que usted reconoce que no le hemos entendido pues me está dando la razón que punto por punto hubiese sido más ordenado pero ¿se ha detectado el problema de las basuras del descuadre de basuras este año o cómo ha sido capaz el ayuntamiento de durante años bueno tenemos hasta el 2021 no sé si antes también habéis analizado o detectado ese descuadre entre ingresos y gastos como no sé si puede repetir la exposición por favor empezando lo primero es que la basura la pagamos por kilogramos que se recogen cuando viene el camión y el camión si hace un viaje o dos va a pesar a una báscula de la propia de la propia empresa público-privada que hace la recogida de basuras y nos cobra por kilos nos cobra por kilos hasta las botellas que tiran alguna gente que pesan más que lo que pueda una casa echar de basura pero vamos para mayor información a ver bueno yo como dice la vicepresidenta le voy a dar un dato por si no se ha dado cuenta o si no se ha dado cuenta hoy aunque es cierto que en determinados epígrafes en función de la capacidad de contribuir a las pesadas lógicamente hemos optado por en ese estudio identificar aquellos epígrafes que deberían ser objeto de una actualización al alza de la basura les tengo que anunciar que probablemente no se haya dado cuenta de que la basura en noblejas la basura domiciliaria la basura que pagamos prácticamente el 80% de quienes vivimos en noblejas con la esta modificación baja baja a lo mejor no se han percatado de ello pero me voy a tomar interés en explicarles y hacer un poco de memoria en tanto que usted no fue concejal y porque la secuencia de las cosas no sirve fijarlas en un 10 a q o porque todo es tiene una evolución tendencial mire cuando nosotros hace unos años vinimos a este pleno y aprobamos por unanimidad por la situación financiera y la crisis del covid tocar determinados aspectos fiscales en muchas cosas bajamos la basura de 48,14 a 40 con la modificación que nosotros venimos a proponer hoy la basura domiciliaria se cifra en 45 es decir que la situación con respecto antes de la pandemia y que justificaba esa rebaja es que la situación de la basura domiciliaria pasa de 48,14 a 45 en la propuesta viene que la basura domiciliaria es 45 yo me he cogido le he pedido a las compañeras de administración que me hicieran un filtrado y que me escacaran un recibo de la basura al azar una vivienda en la calle Juan Bravo por ejemplo en el año 2016 pagaba 48,14 de basura domiciliaria con esta modificación va a pagar 45 al año al año al año esa es la gran subida desde el 2016 claro tomamos como referencia lo del 2020 porque era la pandemia pero nos olvidamos que cuando vinimos a este pleno teníamos claro que esas medidas tenían un carácter coyuntural y temporal con respecto al 2016 y a la evolución de lo que es el coste de la basura venimos a bajar la basura domiciliaria es decir estamos haciendo algo en la basura similar a lo que hacemos en el IBI con los tipos diferenciados trasladar la carga impositiva a aquellos que tienen una mayor manifestación de riqueza y creemos que es mucho más interesante poder trasladar al conjunto de la ciudadanía que la basura domiciliaria va a bajar y que aquellos que contribuyen a una mayor pesada de los contenedores lógicamente esto contribuye más con su esfuerzo económico claro y eso es ser socialista como bien apunta mi compañero de deportes y secretario general de la agrupación socialista de noblejas bajar la basura al conjunto a la generalidad de las familias de noblejas y trasladar el esfuerzo fiscal hacia otras personas desde 48,14 a 45 claro es que en 2020 la fijamos en 40 medidas coyunturales por el tema de la crisis y todos sabíamos que muchas de ellas tenían fecha de caducidad ¿por qué ahora? porque como usted que veo que es un hombre versado y bien informado sabrá que en el mes de diciembre España igual que el resto de los países de la eurozona vuelven a entrar en aplicación las reglas fiscales ¿verdad? entonces tenemos que lograr ciertos equilibrios que hasta ahora habíamos tomado como un cierto relajo porque la pandemia casi que lo justificaba todo pero esa situación ha acabado entonces en términos de basura domiciliaria lo que venimos a hacer es bajarla de 48,14 recibo del año 2016 hasta el 2020 la gente pagaba como 48,14 y ahora va a pagar 45 no es de 40 a 45 no es que venimos de 48 a 45 ¿vale? y el resto de la estructura que se ha empeñado la portavoz del Partido Popular en relatar y que es así lo único que hace es trasladar a aquellos sectores que tenemos detectados efectivamente que contribuyen más a las pesadas que pagamos entre todos con un condicionante que ya hemos anunciado que a lo mejor no se me ha entendido que vamos a aplicar una bonificación a las familias de los jubilados ¿vale? a la basura domiciliaria de aquellas familias jubiladas que en el conjunto del matrimonio por así decirlo no superen el 50% del SMI y que vamos a tener un tratamiento porque la realidad industrial de Nolejas va a cambiar para aquellas empresas que acrediten ante el ayuntamiento la contratación de sistemas de recogida selectiva y de gestores homologadores de residuos para aliviar las pesadas claro que si se constata como hasta ahora que luego muchas de esas empresas tienen los contratos pero depositan la basura y las pesadas en los contenedores pues es que no estamos solucionando nada y claro como ha apuntado el aportado del Partido Popular y yo que lo he dicho si hacemos el esfuerzo lógicamente de concebir lo que hasta ahora eran los cercos comunidades potencialmente residenciales o industriales no tiene ningún sentido que hasta ahora no hayan pagado basura habrá que comprar más contenedores habrá que incrementar los puntos de recogida de basura ¿verdad? porque tendrán derecho lógicamente si lo pagan a tener un contenedor en sus proximidades es lógico ¿verdad? y lo he anunciado que esto va a suponer un mayor coste la basura es deficitaria usted lo habrá visto preliminarmente y va a seguir siendo deficitaria pero insisto es que la evolución tendencial de las cosas es muy fácil coger no es que en el 20 no es que venimos de una basura que pagábamos 60 50 48 y ahora 45 y ahora 45 lo de los meses de la pandemia lo de los años perdón fue algo totalmente coyuntural pero los datos están ahí pueden pedir las ordenanzas fiscales que estaban de aplicación o buscarlas en el boletín insisto desde el año 2016 al 2020 hasta la última audificación la basura domiciliar era 48,14 y ahora con la propuesta que les he traído 45 dígame dónde está la subida no es tal no es tal entonces esa es la realidad insisto es una aprobación provisional ya les he anunciado que vamos a presentar una modificación técnica porque creemos que efectivamente hay familias que incluso a pesar de bajar la basura generan muy poca sobre todo las personas más mayores verdad y creemos que podemos hacer un esfuerzo entre todos de tener un tratamiento diferenciado para ellos cuesta encajarlo pero estamos trabajando en la mejor redacción técnica para hacerlo y también para las grandes empresas que por la equidistancia y para que el consorcio no nos cobre más por el transporte a esas zonas del nuevo parque tecnológico del tema de los contenedores pues bueno si acreditan gestores homologados pues por qué no van a tener un alivio en la tarifa a la basura lo estamos estudiando y lo traeremos en los próximos 20 días si me permite señor alcalde quiero apuntar algo más también además porque se da el caso de que hay algunos industriales que en vez de tener su propio gestor de residuos pues lo que hace es utilizar los las extras del ayuntamiento y carganos de kilos y quien lo paga los kilos son las viviendas y eso vamos a ver dónde están las empresas esas y obligarlas a que tengan industriales por supuesto que tengan su propio gestor de residuos tiene la palabra a usted gracias sí en respuesta al portavoz del Partido Social y Estorario Español yo no he hablado de la rebaja usted se ha centrado en la rebaja domiciliaria yo le he preguntado por la tendencia como bien ha dicho al último en su exposición deficitaria de la basura tengo hasta el 2021 no sé si antes también era deficitaria era deficitaria no vale y dos las subidas también he hablado de la coyuntura del COVID efectivamente y ahora entran de nuevo las reglas fiscales bien pero no hay que olvidarse que efectivamente como había dicho usted es socialista y a lo mejor se olvida de que los autónomos tienen familias y son personas y las actuales circunstancias de la subida de tipos de interés que usted también es un hombre muy versado pues hace que la financiación o el tema de autónomos de las cuentas de los autónomos por hablar para que la gente no se entienda pues también subirle las tasas pues yo que sé a los negocios que Caste si ha señalado ha mencionado no hemos mencionado la bajada de la recogida domiciliaria bien vale de acuerdo ahí estamos de acuerdo incluso usted ha dado datos y se rebaja a 45 bien de acuerdo pero hombre a lo mejor podemos hacer un esfuerzo y ponernos de acuerdo con la realidad que está ahí fuera y no sé a 400 euros y preguntar a gente que tenga negocios que le va a subir la basura al año pues 100 euros o 200 como le sienta a sus cuentas con la que está cayendo Máxime y que también usted sabrá la actividad cuando la actividad económica se está reduciendo en exceso si me permite el alcalde le invito le invito a que lea de nuevo la propuesta de modificación ¿verdad? me hace dudar porque yo no sé si al modificarse solo ciertos epígrafes los que quedan igual los que quedan igual o los modificados están incluidos en la redacción lo dudo a lo mejor en esto fíjese incluso a la hora de preparar la documentación hayamos podido cometer un error pero le confirmo además que el 70% de esas gestorías oficinas están en establecimientos que son considerados viviendas ¿vale? que se prestan además en la propia vivienda y que gozan de la siguiente aplicación en el supuesto de que la oficina o establecimiento se haya ubicado en la misma vivienda sin separación se aplicará únicamente la tarifa de vivienda hay una reminiscencia hay una derivación hacia el epígrafo de vivienda que es el que baja por eso me centro claro porque es que hay muchos negocios que están en viviendas y en locales que constituyen vivienda y que no se les cobra como industria se les cobra como vivienda que encima se van a ver beneficiados así que sí claro que estoy pendiente de los autónomos y los despachos profesionales gestorías, academias autoescuelas, clínicas etc en el caso de que las oficinas establecimientos igual que las peluquerías estén en los propios domicilios también se les lleva el epígrafo de uno que es el que baja así que sí claro lo hemos tenido en cuenta claro que lo hemos tenido en cuenta y si encima le estoy diciendo que las grandes industrias vamos a tener un tratamiento generoso si nos acreditan a través de la contratación de gestores homologados pues no es que sea deficitaria es que va a ser muy deficitaria pero lo asumimos claro ese es el esfuerzo fiscal y eso está en la ordenanza y eso está en la ordenanza que se va a modificar estas cosas porque lo estoy no sé si se me entiende pero es que lo estoy leyendo es que lo estoy leyendo no sé si se me entiende pero lo estoy leyendo creo que estamos más de acuerdo de lo que parece en un principio me da la sensación el problema es que hay un problema y es que hay que venirse con la lección aprendida porque el dar documentación de lo que hay que aprobar y no leerlo casi o de forma pues en fin es como problemático bueno vamos a a votar el acuerdo sobre la aprobación provisional de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos y tratamiento y eliminación de los mismos porque no es solamente la recogida es el tratamiento y la eliminación de los mismos o en muchos casos la reutilización de los mismos porque es lo que hace la empresa que nos recoge los residuos tratarlos y reutilizarlos votos a favor votos en contra abstenciones se aprueba con siete votos a favor tres en contra y una extensión el punto número 12 que es en la última ya aprobación provisional de la modificación de la lanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio de ayuda a domicilio tiene la palabra doña María Castellar bueno pues es cierto que en esta en esta tasa que se viene también a modificar puede parecer en un primer momento que el costeo era pasa de 9.50 a 14.30 y es es llamativo decir pero bueno pero si es cierto como bien has explicado tú y como bien te hemos oído que los tramos de dinero que luego eran subvencionados o a un 88,4 83,4 80 o 75 van a ser subvencionados ahora antes también estaban subvencionados que es lo que habéis hecho con buen criterio con buen criterio moverlos dejar el el que los que cobraban más de 770 euros y tienen una subvención del 70 ese ha pasado a los de mil entonces moviéndolos sí que es cierto que la subida y hasta ahí te tengo que dar completamente la razón que la subida que van a a tener los usuarios de ese servicio es mínima es un euro dos euros pero claro tenemos que nosotros como partido tenemos que ser coherentes con una de las proposiciones que llevamos en el está bien hecho este estudio está bien hecho con una de las proposiciones que llevamos en nuestro programa electoral que era eliminar esta tasa entonces para ser coherentes con nuestro propio programa electoral vamos a votar en contra pero está bien hecho el estudio muy bien don jose pedro tiene la palabra conforme de acuerdo votos a favor de la me gustaría un pequeño matiz gracias por el tono un pequeño detalle es que el coste hora que es lo que sube y lo que determina todo lo demás no lo fija el ayuntamiento lo fija la junta de comunidades quien es el titular competencial del servicio y tengo que darle una mala noticia es verdad ustedes prometieron en campaña electoral en su programa eliminar esta tasa pero es que no se puede eliminar porque es que el convenio con la junta de comunidades lo que te exige es que le cobres a los usuarios en función entre otras cosas del coste hora lo que hace singular la ordenanza de noblejas es que el ayuntamiento subvenciona por tramos incluso ahora el que creamos nuevo no se puede eliminar la tasa del servicio de ayuda a domicilio es algo que el concertado que establece el convenio de colaboración el plan concertado con la junta de comunidades establece que a la hora de justificar todo lo justificable en ayuda a domicilio también hay que aportar los niveles de recaudación en un servicio altamente valorado altamente profesionalizado en los últimos años gracias a la gestión de los distintos titulares de las concejalías de servicios sociales y que nosotros además si me han escuchado en mi intervención inicial vamos a ampliar a los fines de semana y a las noches para apoyar a las familias no solo con los levantamientos sino también con aquellas actuaciones para poder ayudar a las familias a acostar a aquellas personas que lo necesiten y en los fines de semana dándole además ese matiz de acompañamiento personal para aquellas personas que no puedan que no tengan la posibilidad del apoyo familiar nada más vale gracias una pequeña apreciación sí, sí a ganar te propongo algo subvención aún más no la puedes quitar subvención aún más estás diciendo ahora que vas a subvencionar a los que cobren poco la tasa de la basura que es un impuesto que se paga una vez al año subvención a más abre más el margen de subvención para este tipo de ayudas del que hay muchos usuarios y estoy contigo en que se hace muy bien y encantados de que se amplíen los fines de semana y lo que sea necesario subvención a lo más porque te vuelvo a decir es una tasa que pagan mensual y la basura que vas a subvencionar lo pagan una vez al año y te votaré a favor como esto estamos en aprobación provisional es una de las ordenanzas en las que usted puede proponer una vez que se ha aprobado como en todas puede proponer la modificación en base a lo que usted ha dicho y lo que pueda argumentar en este mes a ver José Pedro yo conforme estaba lo dicho antes lo repito bueno votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio de ayuda a domicilio votos a favor votos en contra se aprueba provisionalmente por ocho votos a favor y tres en contra pasamos al punto número 13 acuerdo si procede sobre la autorización de la compatibilidad de empleada municipal tiene la palabra don Ángela Antonio si brevemente para anunciarle el voto favorable somos conformes con la documentación que consta en el expediente y con el informe emitido por parte de la secretaría gracias María Castellar tiene la palabra volvemos a decir como hemos dicho muchas veces que no tenemos ningún problema en que en que pida la compatibilidad y se la tenemos por supuesto para otro trabajo de acuerdo don José Pedro conforme de acuerdo se entiende entonces aprobado por unanimidad de acción de cuentas del acta de la cesión de la cesión del tramo carretera N400 del ayuntamiento de Norvejas hable algo de esta cesión porque es importante para que se entere todo el mundo si en realidad este acuerdo es continuación de otro que hace meses adoptamos para la cesión anticipada parcial de un tramo de la travesía nacional 400 que no estaba afectado por las obras de remodelación de la travesía conforme a la financiación que el ministerio iba a destinar de más de 8 millones de euros para esa obra y que recientemente bueno yo creo que todo el mundo ha visto ya los topógrafos trabajando en la carretera y está bastante avanzado el inicio del comienzo de las obras esa cesión anticipada que tal y como informé en el anterior pleno tenía por objeto dos aspectos fundamentales en primer lugar garantizar el acceso a la nueva implementación de una de las gasolineras que están en el municipio verdad desde el acceso a la rotonda y que en manos de la demarcación de carreteras no podía acceder de hecho hemos vivido hasta que se ha materializado la cesión situaciones un poco conflictivas porque la demarcación que era en realidad quien había promovido la cesión anticipada venía a cortar el acceso bueno pues hemos tenido hay que hablar con ellos negociar estar bastante en coordinación y el asunto finalmente se ha solucionado y segundo porque como ese tramo no se veía afectado sí que ese tramo es donde va a finalizar la supresión del paso a nivel de uno de los pasos a niveles que a DIF va a llevar a término en colaboración con el ayuntamiento de Olvejas y que va a desembocar precisamente en esa rotonda con lo cual esta cesión anticipada lo que hace es que administrativamente reduce las relaciones interadministrativas a dos agentes a DIF y ayuntamiento y antes tenía que intervenir también demarcación de carreteras con lo cual todo queda absolutamente coordinado y simplificado nos consta que a DIF ha empezado a cometer sondeos para poder llevar a cabo el estudio de lo que va a ser el puente para la supresión del paso a nivel tal es así que han comenzado los sondeos que hoy uno de esos sondeos ha inhabilitado una de las tuberías de la mancomunidad lo cual ha provocado un corte de agua que se ha anunciado porque a DIF la ha roto en uno de esos sondeos y como he dicho anteriormente los trabajos de ejecución de la carretera nacional 400 van a empezar en breve nos consta que la entidad adjudicataria por parte del ministerio de las demarcaciones es Lozoya que además el alcalde García Lozoya es la empresa que ha ganado el concurso de la carretera que además ha apuntado al alcalde que fueron los que hicieron hace años la travesía lo cual el conocimiento de la realidad física pues también nos da garantías de que la ejecución va a llevarse en términos de cierta profesionalidad y como fue el pleno lógicamente el que adoptó ese acuerdo pues es lógico y competencial que se dé cuenta de ese acta de cesión suscrito por el alcalde y el titular de la demarcación de carreteras es lo que tengo que informar Gracias Pasamos al punto número 15 Acuerdos y procesos sobre la aprobación inicial de la modificación del presupuesto 22-2023 Señor Antonio tiene la palabra Gracias 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 Perdón Lo tenía delante y no lo había visto Como habrán visto la documentación de lo que se trata es de aprobar inicialmente una modificación de crédito la número 22 en la modalidad de suplemento para incorporar a presupuesto corriente ingresos obtenidos de forma sobrevenida mayores excesos de recaudación sobre previsiones iniciales de ejercicio corriente y el secretario ha considerado oportuno recogerlos y suplementar la partida 920-224-02 primas de seguros de responsabilidad civil por importe la modificación de 114.576,05 y el Grupo Socialista anuncia el voto favorable Gracias Doña María del Castellar tiene la palabra No vemos ningún inconveniente en dotar como bien decía él antes con todo el remanente de todas las tasas de muchas de las tasas que hemos subido ahora que se recauda además esta aplicación sabemos que se ha pagado alguna responsabilidad civil pero a estas alturas de año es por dotar de una cantidad porque nos parece muy grande no estamos en contra pero si nos podéis decir por qué tanta cantidad ¿o es que...? Porque la bolsa está pelada entonces hay que llevar todos los recursos que pueda y si hubiera podido más hubiera podido más Ya, pero es que lo que te quiero decir nosotros ese tipo de cosas no lo sabemos y a estas alturas de año pues meter a esa partida que ese presupuesto hoy empezó con 9.000 con muy poco que quizás empezó con muy poco La partida es algo aleatorio que eliges esa como puedes elegir otra la clave en la bolsa en el área 9 en este caso Siempre le hemos manifestado que en estas alturas del año lógicamente hay modificaciones de presupuesto que no tratan de atender a la aplicación en concreto sino es apuntalar las bolsas de vinculación para poder afrontar este u otro gasto Totalmente de acuerdo Perdón Don José Pedro tiene la palabra Sí, en línea con como ha dicho la portada del PP ahí hay remanente de partidas que se han subido pero bueno conforme con con la motivación del secretario y que lleva y que llevamos a pleno que traemos a pleno Muchas gracias entonces se tiene y se entiende aprobado por unanimidad El 16 que es el punto más importante que es la aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento del 2024 tiene la palabra el presidente de la alcaldía y además delegado de Hacienda de este ayuntamiento Créame que cuando muchas veces me dices el delegado de Hacienda siento que me estás poniendo ante la gente diciendo el culpable es este más que una responsabilidad el culpable es este Al contrario cuando se tiene esa responsabilidad Permítame la licencia alcalde porque llevamos dos horas de pleno Hacienda es lo más importante Este pleno es este punto es el punto más importante del año Todo lo que no está aquí en este punto no existe es todo falacia Bien si me permiten trataré de ser lo más breve posible pero como marca la tradición el concejal titular del área de Hacienda expone las líneas del presupuesto que nosotros venimos a traer en cumplimiento lógicamente de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria para el año 2024 La presentación de un presupuesto apuntalando la idea de Agustín del alcalde siempre es un trámite cualificado dentro del día a día político y administrativo de una administración Si además el ejercicio económico que se trata de anunciar coincide con la continuidad del proyecto político porque así lo han decidido los ciudadanos de Noblejas en las elecciones del pasado mes de mayo es evidente que se trata de un momento para reafirmarnos en una dinámica de trabajo que trata de garantizar las mayores cotas de bienestar para nuestro pueblo Poco a poco pues los grandes cambios y las transformaciones se materializan muy rápido a pesar del dilatado tiempo que las mismas se mantienen en la esfera del pensamiento y de la reflexión porque se ha dicho así sotoboche a modo de chascarrillo quiero comenzar esta exposición invitando ya a toda la corporación a todos los concejales y concejales de este ayuntamiento a asistir al acto de colocación de la primera piedra de las obras del nuevo polígono industrial que tendrá lugar el día 18 de octubre comúnmente conocido como parque tecnológico lineal de noblezas así que no va a ser mañana va a ser el día 18 de octubre porque le he escuchado y para cuyo acto y colaboración Dunas Capital el ayuntamiento está trabajando para contar con la mayor representación institucional posible en lo que sin duda marcará un antes y un después en la historia del desarrollo económico de nuestro pueblo y ya tenemos en sede municipal tenemos una reunión de hecho el lunes aquí en la sala de juntas los detalles del proyecto básico para la implantación de la logística on time cuyo presupuesto de ejecución material es de más de 22 millones de euros y que proporcionará a este ayuntamiento recursos económicos directos de no menos de 700.000 euros en primera instancia esto es lo que determinará una nueva forma de entender las oportunidades laborales en nuestro pueblo donde los datos ponen de manifiesto a día de hoy existencia de un paro estructural de carácter singular lo que determina un escenario de pleno empleo en términos nacionales en lo que determinará la formación de nuestros jóvenes para intentar seguir garantizando el arraigo con el pueblo donde nacieron donde crecieron y donde queremos que puedan trabajar y puedan desarrollar un proyecto de vida personal y o familiar en lo que determinará la conversión de nuestras infraestructuras de futuro junto con la rehabilitación de la travesía nacional 400 que ya como he dicho están trabajando los topógrafos o en la supresión del paso a nivel por parte de ADIF cuyo proyecto ya está en sede municipal y como hemos dado cuenta anteriormente con el acta de cesión anticipada parcial de un tramo de nacional 400 todo esto es trabajo trabajo que se está desarrollando tal vez en algún momento fueron sueños pero ahora constituye el 300% del esfuerzo diario de trabajo de este ayuntamiento y traigo a colación estas breves palabras porque si hay dos factores que en algo han favorecido el crecimiento y las posibilidades de noblejas estos han sido la estabilidad política e institucional de nuestro ayuntamiento durante muchísimos años y la existencia de presupuestos sólidos fuertes también flexibles a la hora de ser ejecutados que han constituido la fotografía inicial de una realidad económica y política cada año con su aprobación les puedo asegurar que es por lo único que preguntan las empresas y los inversores estabilidad y fortalezas todo este trabajo y el que resta por continuar haciendo se ha podido llevar a término a lo largo de estos años porque como ayuntamiento y como gobierno siempre hemos sabido transmitir mensajes de confianza para nuestro pueblo y lo que nuestra sociedad necesitaba en cada momento por encima de quienes siempre se han empeñado en agullar catastrofismo ruina enfrentamiento desidia nosotros estabilidad confianza salud económica y financiera y año tras año ejercicio tras ejercicio un presupuesto como el que hoy traemos al pleno que siempre fueron aprobados exclusivamente con los votos de los concejales de los grupos de las candidaturas socialistas y siempre hasta ahora con los grupos votos en contra del Partido Popular y entre otras conjuntamente con los concejales de IPN la historia a partir de hoy determinará cuál es el posicionamiento de Vox en este pleno todos ellos presupuestos igual que en este en su esencia y filosofía documentos basados en criterios de eficacia y economía eficiencia y la gestión de los recursos públicos presupuestados y como garantía de contribución al desarrollo económico y social de nuestro pueblo es momento de centrarse en el futuro de nuestras gentes llevamos más de 16 años en los que hemos vivido y convivido de crisis en crisis y en los que los planteamientos del ayuntamiento han sido siempre los mismos estar al lado de la gente cuando más lo ha necesitado incluso a veces sin notarse y en la mayoría de las ocasiones con una potente intervención desde lo público el resultado de las elecciones de mayo ratifica que estábamos en el camino correcto en términos cuantitativos este presupuesto para el año 2024 asciende a un total de 8.315.791 con un céntimo de euro me gustaría recalcar que la previsión de ingresos para con el año 24 en lo que se refiere a las principales figuras impositivas ya han quedado reflejadas conforme a las actualizaciones que pueden provocar la entrada en vigor de los acuerdos previamente adoptados y que variarán en fase de ejecución presupuestaria lógicamente inevitablemente con eventuales ingresos extraordinarios ante la previsión de presentación de proyectos de implantación industrial como el que les acabo de anunciar cuyo proyecto básico ya tenemos en sede municipal en lo que se refiere al capítulo de ingresos el número 1 se cifran previsiones iniciales de 2.438.772,40 al incorporar la estimación de los importes de licencias de nuevas implementaciones que ya se están trabajando y en el capítulo 2 se ha llevado a cabo una estimación de 120.900 euros se cifran las previsiones en el capítulo 3 de ingresos compensando la ligera disminución a la baja del capítulo 2 en 2.509.220,93 y con la estimación al alza en el capítulo 4 de ingresos relativo a transferencias corrientes en la cifra de 1.559.999.2 en lo que se refiere a la distribución de las grandes cibres del presupuesto por el capítulo de gastos y en lo que viene siendo coherentemente una marcada línea de actuación municipal netamente prestadora de servicios no hay más que verlo con los acuerdos que hemos adoptado se puede constatar que todos los capítulos de gastos se mantienen prácticamente constantes con respecto al año anterior 2.572.432 euros en el capítulo de servicios públicos básicos más de 854.202 euros en el capítulo 2 relativo a actuaciones en materia social 1.717.783,17 en el capítulo de bienes públicos de carácter permanente aproximadamente 3.120.709 euros más en actuaciones de carácter general contemplamos lo habrán visto más de 1.224.599 euros para fondo de emergencia social para transmitir una vez más un mensaje claro y rotundo y es que estamos preparados noblejas está preparado para cualquier crisis y para cualquier contingencia y la mejor noticia sería que no tuviéramos que disponer de ello se mantiene y acrecienta el esfuerzo económico y presupuestario en todo lo relativo a escuelas municipales en lo que supone un impulso la cultura el deporte pues hemos constatado desde siempre que la inversión en los referentes culturales y deportivos es dinero más que bien invertido para nuestro pueblo continuaremos impulsando una ambiciosa línea de apoyo de todas las actividades educativas a tiempo que mantenemos en nuestro presupuesto los tradicionales cuadros de subvenciones para asociaciones los deportivos AMPA demás entidades colaboradoras para garantizar la autonomía de funcionamiento de aquellos servicios municipales gestionados en colaboración con las mismas destacar un ejercicio más y ya es el último segundo que este portavoz tiene el honor de exponer en este pleno que lo que se refiere a los gastos financieros capítulos 3 y 9 que al día de la fecha la deuda viva de este ayuntamiento asciende a la cantidad de cero y siendo un dato más que importante lo es mucho más si lo ponemos frente al espejo del esfuerzo político y de gestión que se lleva a cabo y cuyas principales líneas de adaptación ya avanza y el alcalde con ocasión del pleno de constitución de la nueva corporación para el mandato 2023-2027 sobre la política personal igualmente se ha trabajado con una previsión de actualización de los envolumentos de los empleados públicos de este ayuntamiento en torno al 2,5 cerca de 10.000 euros para asumir la eventual subida salarial que pueda acordar el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de la función pública supeditada a la aprobación de las leyes de presupuestos generales del Estado para el conjunto de las administraciones públicas y de esta manera continuar apuntalando los derechos económicos de los trabajadores del ayuntamiento a quien tanto tenemos que agradecerle por primera vez se recogen en este presupuesto la plantilla presupuestaria los resultados de una operativa de trabajo en relación con la política de personal en la que este equipo de gobierno puede ver reflejados muchos de esos mensajes que hemos venido repitiendo en otros años y es que la norma habilitada por el gobierno de la nación ha permitido consolidar y estabilizar a gran parte de la plantilla presupuestaria de este ayuntamiento sin introducir ningún factor de riesgo para personas que desempeñaban esos puestos de trabajo por la concurrencia pública a los mismos y sin que los mismos hayan sido tachados de instrumentales lo cual es una doble garantía si a eso se le añade que por amor de la nueva regulación laboral las personas que no han participado de esos procesos tienen ahora la condición de indefinidos podemos afirmar con bastante rotundidad que todo lo consentiente a personal queda también fuera de toda discusión y me gustaría agradecer la actitud y el trabajo participativo del portavoz del Partido Popular en las distintas mesas que hemos tenido con ocasión de la negociación y de las conversaciones con sindicatos y que van a continuar como habrán visto en la notificación ahora también con el compañero concejal de Vox concluyo concluyo de lo que se trata con este presupuesto es de dar continuidad a una labor a una obra política que como he dicho al principio traiga las mayores cotas de bienestar social para los vecinos inversiones reformas transformación urbana impulso al sector constructivo residencial que es una de las obsesiones para los próximos años un impulso contundente al desarrollo industrial y mejora de los servicios que nos permitan continuar esta obra de progreso que se llama noblejas muy a pesar de las resistencias de algunos me lo han escuchado decir en muchas ocasiones sé que es un mantra que repito todos los años pero creo que es algo importante jamás antes como ahora las expectativas económicas y de desarrollo de nuestro pueblo no solo benefician a noblejas sino que constituyen una suerte de energía cinética de la que se beneficia todo nuestro entorno más inmediato estamos liderando este proceso somos conscientes del peso de la responsabilidad que esto supone estamos muy orgullosos y muy satisfechos del enorme trabajo de colaboración que estamos desarrollando en los últimos meses con el ayuntamiento de Ocaña con el ayuntamiento de Villarrubia de Santiago con muchos ayuntamientos que a pesar de estar gobernados por signos políticos distintos a nuestros tenemos conversaciones de altura y de necesidades de cómo abordar distintos planteamientos de los que beneficiarnos todos y en este punto me van a permitir que traiga a colación un recuerdo para el que ha sido uno de los grandes artícides de esta senda de entendimiento con el ayuntamiento de Ocaña el ya fallecido teniente alcalde don Julián Mata a unos algunos esta estrategia de entendimiento y de liderazgo de lo que es noblejas en el contexto de la comarca y de la provincia incluso de la región ha habido cuenta de que el presidente de Castilla-La Mancha ya ha confirmado su visita para el próximo 18 de octubre algunos esto lo ven como una oportunidad y con ilusión nosotros lo vemos así sabemos que hay otros que lo ven con el afano el intento de poner todas las trabas posibles cada vez son menos afortunadamente pero a unos y a otros desde el gobierno de Nobleja les queremos decir que vamos a triunfar en esta tarea y que lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo sin duda va a mantener y va a marcar un hito histórico en los próximos años y que será la mejor contribución para el presente y futuro de nuestro pueblo nada más muchísimas gracias bueno yo quería solamente hablar no de la con abuelo tururetas antes de dar la palabra a los grupos parlamentarios a grupos del ayuntamiento y es que hoy se cumple 44 años desde que se hizo el primer presupuesto de una administración ya democrática en aquel momento eran 14 millones de pesetas no llegaba traducido a euros serían 80.000 euros y ahora presentamos un proyecto 8.315.791 euros eso quiere decir mucho lo que ha dicho y no lo voy a repetir que somos el ayuntamiento punta de lanza de todo el desarrollo industrial económico y social de toda la comarca nosotros estamos muy cerca de un pueblo que ha crecido mucho como es Ocaña y también muy cerca de municipios de pueblos que están bajando su población hasta extremos ya peligrosos no pretendemos ser un oasis en el entorno de un desierto eso funciona mal porque al final el oasis también se seca pretendemos con todas nuestras actuaciones y este presupuesto en ello van pues pretendemos algo importante y es que los municipios que nos rodean se vean fortalecidos en de muchas maneras y de luego van a contar como han contado otros municipios que no cuando ha llegado la esta estas lluvias torrenciales han contado con nuestra ayuda y bueno pues así vamos a seguir tenéis que fijaros en una cosa digo a los grupos que tienen que de la oposición este ayuntamiento es un ayuntamiento que que corre con muchos gastos de mantenimiento que otros ayuntamientos ni siquiera se lo vamos se lo pues aquí solamente mantenemos limpiamos y colaboramos con con algo que nos es dado con el colegio público también con el colegio concertado que ahora ha pasado de de manos de una de manos de una de una esta de pues que que ha estado cien años ciento y algún año y ahora ha pasado a a la iglesia católica diocesana y en eso estamos vamos a este presupuesto va el dinero suficiente para el mantenimiento sobre todo del colegio concertado porque el colegio público se ha remodelado en estos últimos dos años pero el concertado está en un edificio antiguo que hay que echar constantemente dinero y en ello vamos a estar en ello va a estar el ayuntamiento el mantenimiento de las iglesias católicas que existen tanto la ermita como la también va aquí en este presupuesto o sea que quiero decirles que tengan en cuenta que estas cosas porque al final cuando uno pronuncia no no estoy de acuerdo con el presupuesto uno pues no se da cuenta que en este presupuesto va el dinero que que va a la gente mayor para que la gente mayor pueda mejor vivir va el dinero de la escuela infantil que tiene un déficit un déficit del 90% de lo que pagan las personas que llevan a sus niños pero que que es un igual que las escuelas públicas pues es un sitio donde se ejerce lo más importante que hay en una sociedad que es que todos allí somos iguales y que luego después estamos igualados en esa posibilidad de crecer no voy a decir más solo que tengáis en cuenta de que este presupuesto que seguramente es el primer presupuesto que se presenta en la provincia seguramente es el primero no quiere dar lecciones de nada quiere establecer unos cauces para que esto vaya creciendo porque es importante para todos para todos los que estamos aquí tanto en el grupo del gobierno el grupo de la oposición pues que la colaboración en estos momentos que vamos a pegar un salto definitivo casi digo definitivo en el sentido de crecimiento pues decía el presidente de la región que este polígono iba a dar 15.000 puestos de trabajo yo me conformo con que sean 5 5.000 y que aquí va a venir gente a trabajar y que hay que procurarlos si es posible viviendas porque ya no hay no existe vamos hay poquísimas las viviendas que existen todo eso que va a pasar estos crecimientos que va a tener noblejas pues tenemos que acompañarlos acompañarlos con prudencia y siempre pensando en que la gente que va a venir que va a venir aquí en el momento que empiezan a trabajar aquí y están viviendo aquí ya empiezan a conformar una sociedad nueva este es un presupuesto para una sociedad nueva y en eso es lo que os invito a que lo penséis a la hora de vuestro voto y eso no quiere decir que no critiquéis al contrario porque las críticas siempre son buenas y siempre mejoran al gobierno siempre siempre cuando la oposición critica al gobierno siempre mejora al gobierno tiene la palabra de mañana el castellar venimos hoy como tú bien has dicho a aprobar un presupuesto un presupuesto que es un documento no deja de ser un documento contable no es no fijo pero donde se reflejan unas unas cantidades que luego pueden sufrir mil modificaciones y decías Agustín que es uno de los momentos más importantes sí no dudo que que sea uno de ellos pero desde esta bancada también consideramos que uno de los momentos verdaderamente importantes de temas económicos durante un año es la aprobación de la cuenta la hemos hecho hace un mes se pasó por encima porque nosotros siempre hemos considerado que ahí es donde aquí establecemos unas cantidades para proyectos para mantenimiento faltaría más que se pueden o no se pueden hacer pero la cuenta es lo que en realidad se ha hecho donde se ha gastado el dinero y donde hay que justificarlo y que es lo que hemos hecho como bien ha dicho Ángel pues venimos con un presupuesto que se ha visto ascendido en 315.000 euros está claro que las cuentas entre ingresos para que sea equilibrado y gastos tienen que ser cero los mismos en un lado que en el otro efectivamente como dices en los ingresos baja un poco si lo que es el impuesto directo de bienes inmuebles pero precisamente por las modificaciones que hemos tenido tenemos aquí el capítulo de ingresos del agua que es el que nos pega el subidón de 200.000 euros porque por ejemplo lo poco que se va a subir aunque sea subida en los servicios educativos de escuelas son 8.000 licencias urbanísticas sube 50.000 otros 50.000 en la tasa por utilización privativa de empresas y llegamos a esos 300.000 con lo poco de más de 150.000 euros del estado que vamos a recibir y luego lo reflejamos en unos gastos que son 300.000 que puedes ir desgranando uno a uno que lógicamente es que como no puede ser de otra manera tienen que estar divididos con sus asignaciones en todas sus 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 partidas presupuestarias es curioso ver que suben solo aquí en personal laboral otro también aquí en personal laboral seguimos manteniendo como tú bien has dicho para dar el servicio a los niños del colegio una partida con el transporte educativo a ver si este año tenemos la suerte de no tener que venir aquí a pues a levantar reparos sobre este transporte educativo porque vuelve a estar reflejada y es lo que 50.000 más en órganos de gobierno 100.000 más en administración pues lo que es un presupuesto y nosotros pues también siempre hemos tenido un mantra que a primera vista pues puede parecer que el presupuesto si es que es equilibrado lógico pero como sabemos lo que pasa luego como ya son nueve presupuestos en mi caso doce en el tuyo nueve en el mío y nueve cuentas hay partidas tan infladas por cierto antes de que se me olvide nosotros vamos a alegar y quiero volver a deciros que ha habido un error igual que hubo el año pasado a ver perdona Roberto en la 341.8 en la asignación que tiene en lo que es el presupuesto para el club de pádel pone 15.000 y luego en las bases de ejecución pone 2.000 más que nada para que lo corrijáis igual que os acordáis que el año pasado pasó en lo del fútbol para que lo corrijáis entonces vuelvo a la remisión de antes es que no se me olvidará decírtelo es un mantra que hemos tenido son presupuestos que aunque hemos tenido antes una pequeña conversación y quizás te lo deban explicar mejor lo del agua vienen referendados con una deuda y no es que esto está aquí que no lo dice el Partido Popular lo he enseñado mil veces obligaciones pendientes de pagar es que seguimos ya hemos sido como tú bien has dicho que no lo hay ni doquetando no es que no no hayamos pagado es que no hemos recibido pues vamos a terminar de pagar esto además creo que lo hemos dicho ya en la anterior en la anterior este documento contable como tú bien dices para un futuro y un proyecto de pueblo alguien puede pensar que nosotros vamos a estar en contra del bien de los vecinos no pero si es cierto que tenemos este mantra detrás y que luego la realidad es otra me encanta oír hablar al alcalde cuando solo dedica ciertos puntos importantes del dinero pues quizás sensibles el cole las iglesias los mayores como si repito como si nosotros no quisiéramos el proyecto es un documento contable que está en periodo de de aprobación inicial nosotros como todos los años aunque no nos lo tengáis en cuenta vamos a alegar y volveremos a hablar de este documento pues cuando se pasen los plazos José Pedro García Calderón tiene la palabra a colación de vuestras palabras de las del portavoz del partido socialista y las suyas señor alcalde yo como concejal de Vox soy parte del ayuntamiento pleno lo he dicho en algunos plenos valga la redundancia y yo estoy aquí para aplicar los criterios de mi partido que creo que son los correctos y en aquellos puntos en los que pueda convenir con lo que planteéis estaré a favor en aquellos en los que no esté de acuerdo estaré en contra lo que quiere decir que bueno efectivamente Noblejas tiene un horizonte un proyecto ilusionante yo también me lo tomo así y más ahora siendo pues representando a parte de la población de Noblejas no me puedo pronunciar en este momento sobre el documento en cuestión puesto que son 136 hojas y la prudencia me pide no pronunciarme a la espera de pues revisar y revisar e informarme tomar conocimiento del mismo pero repito que en aquello que podamos estar de acuerdo y que los criterios convengan para el bien de Noblejas pues no habrá ningún problema en ir a una en lo contrario pues estaremos en desacuerdo y no pasará nada Muchas gracias ¿Quieren intervenir? Muy brevemente Voy a empezar finalmente vertir el orden porque por usted gracias por me parece hasta coherente lógicamente bueno es la primera vez que tiene que abordar un debate de presupuestos en mucha documentación no tiene elementos de juicio a lo mejor técnicos para 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 abordar esta cuestión inicialmente incluso adelanta esto que incluso hasta políticamente podríamos estar de acuerdo en muchas de las cosas que englobamos aquí lo cual es un punto de partida es un punto de partida positivo veremos si luego eso finalmente se 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 cristaliza en un apoyo a este proyecto de presupuestos y a muchas de las cosas verdad que vienen en el mismo y a otras que no vienen y que forman parte de la política global de todo lo que hace el ayuntamiento algunas de esas pinceladas las han dado al alcalde otras las he dado yo en definitiva el día a día pone de manifiesto todo lo que hacemos cuando revise usted esa documentación y enlazo con la contestación a la portavoz del partido popular verá que no hay ninguna previsión de gasto para abordar deuda lo va a constatar rápidamente y no lo hay porque como he explicado con ocasión del debate de la modificación de la ordenanza del agua las cantidades pendientes de pago que supuestamente iban a suponer que nos iban a quebrar que nos iban a arruinar que nos iban a embargar que nos iban a quitar todo vamos que nos iban a dejar en calzoncillos desde un punto de vista fiscal y contable pues verá usted que corresponden a cantidades que se refieren a ejercicios anteriores que ya fueron reconocidos en sus documentos contables en las respectivas cuentas generales que precedieron a esta que alude la portavoz del PP y que hemos aprobado recientemente en el que en todas y cada una de esas cuentas generales ¿verdad? en todas y cada una de esas cuentas generales lo digo para que tenga usted puntos de partida sólidos a la hora de abordar el tema y con esto no tengo un trato más considerado que al hacia ella simplemente es que me viene muy bien lo que ha dicho para hilar la contestación a la suya es que en todas y cada una de las cuentas generales bueno de entrada yo no entiendo cómo se puede abordar o cómo no se quiere abordar un debate de una aprobación inicial de un presupuesto teniendo a colación la cuenta general a mí lo que me dice o lo que me pone de manifiesto es otra realidad pero bueno tampoco quiero yo finalizar este pleno con una actitud un poco más agria de la que hemos empezado porque creo que hemos tenido un debate bastante interesante en el fondo y en las formas pero le voy a dar varios datos yo en mis 12 años y cuando veía los plenos desde el público yo no recuerdo una sola cuenta general y he manifestado que presupuestos tampoco a lo mejor me he equivocado pero no recuerdo en una sola cuenta general que el partido popular la oposición haya votado nunca a favor por lo que se ha hecho porque como usted bien dice la cuenta general lo que refleja es lo que contablemente se ha hecho jamás he visto eso ni cuando no teníamos el problema con la mancomunidad tampoco se votaban a favor y cuando se cerraban ejercicios presupuestarios y contables con importes de más de 26 millones de euros con superávit presupuestario con remanente tesorería con inmovilizados de más de 99 millones de euros jamás el partido popular votó a favor de una sola de esas cuentas generales y de los presupuestos tampoco si del análisis de las enmiendas emociones reclamaciones que usted va a presentar va a determinar el apoyo o no pues casi que estoy deseando que se publique ya en el boletín oficial de la provincia pero le vuelvo a repetir le vuelvo a repetir que el importe de la actualización de la ordenanza del agua va destinado única y exclusivamente a compensar la subida del coste que ese mismo agua supone para el ayuntamiento de la mancomunidad de hecho cuando se lean estas más de ciento y pico páginas en el ejecutado a fecha 13 de marzo de 2023 verán que la aplicación presupuestaria 300.01 servicios de abastecimiento de agua el coste de la misma es de 1.050.000 euros y ahora mismo la recaudación neta por ese servicio va por 794 de unos derechos reconocidos de 1.069.000 es decir que faltan dos trimestres por pagar y vamos lógicamente a recaudar muchísimo menos porque el agua nos cuesta más porque ha habido una circunstancia sobrevenida esto no va para enjugar deudas ni para tal porque como he explicado anteriormente y muchas veces esas cantidades pendientes de pagos nos están compensando claro no recibimos y es que se ha hundido el ayuntamiento yo no recibimos perdemos un momento por favor está en uso de la palabra el uso de la palabra bueno por favor siga por favor muchísimas gracias yo no acabo de concebir de verdad como algo que no le está costando porque ya anunciamos que no nos iba a costar dinero líquido verdad es verdad no estamos recibiendo dinero de la junta de comunidades y acaso y acaso no sé y acaso no sé y acaso no sé por favor haga usted el favor de respetarme el pleno está discutiendo por cautos yo me he respetado las intervenciones de aquí el único que se comporta como un indio es usted el único que se comporta como un indio es usted por favor y a los chascarrillos también pero por favor por favor por favor por favor ten un poco de que me estás contando una ley bueno bueno perdona aquí vamos a ver cada concejal los portavoces en cada momento pueden hacer la intervención que les dé la gana y nos parecerá algunos nos parecerá que no está y no estaremos de acuerdo pero no una de indios ni aquí no cuenta nadie nada de indios perdón un momento es que usted lo que tiene que hacer es perdone lo que usted lo que tiene que hacer usted es por favor lo que tiene usted que hacer que hacer es por favor es callarse o intervenir cuando le deje su portavoz perdone pero eso es perdona un momento un momento por favor por favor por favor es la realidad es que la realidad por favor haga el favor de respetar por favor haga el favor de respetar a la presidencia por favor por favor continúen muchísimas gracias señor alcalde yo no cuento ninguna de indios de hecho estamos asumiendo desde hace ya bastantes años que hay cantidades pendientes de pago que no constituyen deuda que se están compensando que no tienen reflejo presupuestario en el presupuesto de gastos y que cada vez o menos yo me encantará de verdad llegar el día que cuando todo se termine de compensar y no esté ese argumento que van a decir ustedes es porque lo mismo pasó con las viviendas con el palomar de la posada con un montón de historias que luego al final han quedado en nada incluso con el IBI que parece que es un argumento que ya a partir de hoy va a quedar si no enterrado casi enterrado entonces verdaderamente es que no entiendo esta actitud porque cuando el secretario informa de que hay deuda cero cuando las principales fuentes oficiales como el ministerio de hacienda como aire dice que hay deuda cero y cuando yo le estoy diciendo que esas cantidades pendientes de pago se nos compensan y no constituyen deuda usted dice que le estoy contando una de indios mire me va a permitir que le diga que creo que usted por mucho que yo me esfuerce en hacer pedagogía no lo entiende yo sé que a usted sé que a usted sé que a usted pero por favor ¿quieres respetar lo que está diciendo? yo creo que a usted y a otras personas no voy a generalizar yo creo que a usted lo que le hubiera encantado es que nos hubieran embargado que nos hubieran bloqueado las cuentas pero por favor ¿quieres no intervenir? hasta que no te toque si quieres intervenir intervienes no hay ningún problema hombre yo estoy haciendo una exposición de mis argumentos usted le podrán gustar más o menos pero por favor respéteme no va a encontrar en este presupuesto deuda porque no la hay hay cantidades pendientes de pago que se están compensando y los servicios siguen funcionando el ayuntamiento sigue obteniendo superávit sigue obteniendo remanentes siguen las empresas instalándose tenemos un futuro prometedor y eso no es un vector que impida apoyar un presupuesto porque si verdaderamente como ha manifestado la señora portavoz del Partido Popular antes estaban a favor de la guerra que nosotros y de la discusión que manteníamos con la mancomunidad que perdimos ¿verdad? y al final no nos está costando cash flow porque no lo están compensando ni nos están embargando ni nada de nada es que claro es que los que se han empeñado en decir todo lo contrario durante estos años no hemos sido nosotros y claro ahora nos enfrentamos frente al espejo de que cada vez se está compensando más porque recibimos muchísimos servicios de la Junta de Comunidades que estamos asumiendo y que no vamos a dejar de asumir y eso lo único que está haciendo es que el ayuntamiento cumpla tal es así que la percepción de Noblejas ha cambiado tanto que por primera vez desde hace muchísimos años un representante de Noblejas va a estar en una de las comisiones de la Mancomunidad de Aguas del Río Alvador que se va a aprobar el día 4 de octubre ¿de verdad siguen queriendo ahondar en esa imagen de frentismo y de que esto es algo que nos va a provocar la ruina? ¿de verdad no va a haber un cambio de actitud después de haber incidido en estos argumentos y con el resultado de mayo ¿de verdad van a persistir? pues sigan porque creo que a nosotros nos conviene insisto señor concejal don José Pedro García Calderón no encontrará usted en este documento esas variables y en todas y cada una de las de la cuenta general que son excepcionalmente positivas compensan con mucho esa situación y que jamás el Partido Popular ha creído oportuno apoyar la cuenta general ni los presupuestos aún con resultados espectaculares de remanente y de ingresos y que están en la base de muchos de los éxitos económicos industriales políticos culturales de este municipio de los que nos hemos beneficiado todos y todas algunos en mayor medida y otros en menos pero todos y todas y termino como empecé yo creo honestamente que está está patado hacia adelante para ver luego lo de las alegaciones y luego me pongo la venda porque si no somos legítimos o no ilegítimos yo recuerdo que el año pasado superamos este conflicto ofreciéndole a usted el debate de aquello que presentó una persona que ostentaba la condición de concejal y que el secretario defendió en su informe y no quisieron debatir y al final no quisieron debatir por favor por favor por favor por favor cese usted de hacer ninguna manifestación ahora es mentira es igual pues tú ahora cuando intervenga digo la mentira que quiera la próxima vez te expulso del pleno porque es que es igual si me tengo que ir a usted yo no soy consciente de que todos hacemos un esfuerzo enorme pero hubiera sido deseable que sus obligaciones y sus compromisos le hubieran permitido marcharse antes porque en fin uno no puede estar de acuerdo con muchas cosas pero creo que aquí hasta este momento nadie nos hemos faltado respeto nadie y a mí sí se me ha faltado con esta actitud del señor concejal del partido popular termino y concluyo porque los datos son preliminares y es así y en el vídeo como apuntaba anteriormente de la aprobación definitiva del presupuesto del año pasado ante la ante el informe del secretario de que quien pretendiendo creer que era un ciudadano normal ostentando la condición de concejal le pedimos abstenerse y que fuera la portavoz del PP quien defenderá esas delegaciones no se quiso debatir por lo tanto yo creo que es algo absolutamente superado y eso es verdad y está publicado en el vídeo eso fue así eso fue exactamente así se apuntó a la incompatibilidad a la incompatibilidad de quien siendo concejal pretendía erigirse como un ciudadano cualquiera ostentando información y dijimos bueno pues si se abstiene y no participa se ausenta del salón de plenos y se debate pues se debate y el ambiente ya se caldeó ustedes se levantaron y se fueron y lo puede ver cualquier ciudadano eso fue así y no se quiso debatir eso fue así entonces no vamos a debatir en estas intervenciones del presupuesto 2024 sobre lo que fue el año pasado y sobre la cuenta general yo he explicado el presupuesto a grandes rasgos no he incidido en líneas de actuación política porque luego se me acusa de que doy un mitin ya lo hicimos con ocasión de la constitución de la corporación el alcalde yo cada uno dijo lo que quiso y nosotros apuntamos las medidas por las que íbamos a trabajar ahora resulta que les anuncio que hay un acto de colocación de la primera piedra porque las obras del polígono seguimos porfiando bueno pues me parece muy bien cuando reciban la invitación pues veremos a ver si es una porfía o no es una porfía entonces verdaderamente es que no es la aplicación presupuestaria no es el detalle es el conjunto de lo que se hace desde aquí y eso es cuando y eso es a lo que el alcalde se refiere cuando alude a a tener una visión global de conjunto de todo lo que engloba este documento y que muchas cosas no aparecen en las aplicaciones presupuestarias me gustaría terminar en fin pidiendo a los ciudadanos de noblejas cuando vean este vídeo lógicamente que nos disculpen una vez más por lo que es un espectáculo lamentable que creo que estamos todos en condiciones de superarlo y por nuestra parte no van a encontrar nunca una falta de respeto y me gustaría por favor hacerles ver que vale que entiendo que ustedes son la oposición que lo hemos hablado muchas veces que si hay algo en lo que podemos estar en las antípodas ideológicas económicas es el documento del presupuesto pero por favor de ahí a erigirse en cuestiones basadas en documentos y en situaciones que están cada vez más superadas pues mira a lo mejor es mejor un poco de ejercicio de coherencia y decir pues mira no podemos votar en contra pues ya está sería todo mucho más deseable en eso me gustaría celebrar y lo repito no es por adularle a la actitud del señor concejal coherente no tengo elementos cuando los tenga opinaré gracias tiene la palabra de la María Castellar García muy breve porque ya el 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 pleno ha sido denso y terminar de esta forma sabéis perfectamente que que no es de mi agrado solo puedo solo voy a decir que no es cierto en su totalidad lo que dices de las alegaciones porque lo que por la razón que la que nos fuimos de aquí es porque el año anterior si le dejasteis defenderlas y en un año que la legislación no había cambiado la doctrina de Jesús Mozo no había cambiado no había otro motivo distinto ya no podía hacerlo esa fue la causa de que nos ausentáramos del pleno y de que yo no la defendiera podría haberlas defendido perfectamente incluso dices faltas de respeto las podría haber defendido aunque yo oigo mucho al presidente decir que no sé que no sabemos entonces no son faltas de respeto son faltas de respeto sutiles es verdad entonces todos vamos a intentar guardar las formas lo que es cierto es cierto tengo que decir que lleva razón en que claro que no nos está costando pero no estamos cobrando subvenciones que debería llegar al pueblo entonces tú mismo te estás dando la razón aquí estamos en el presupuesto y vamos a acabar muchas gracias don José Pedro ¿quiere tener alguna intervención? ninguna es cierto que el espectáculo pues bueno entre el portavoz del PSOE y Leandro pues no tiene nada que ver conmigo nada no tengo nada que decir no pero no es el espectáculo entre es es que hay que claro igualar conceptos aquel que está hablando le podrá gustar o no le podrá gustar pero está hablando pausadamente tranquilamente delante del micrófono y exponiendo sus ideas sobre el presupuesto que por algo tiene mucho que ver con él porque es el el concejal delegado de Hacienda y y una persona que me continúes abruptos pues es que no tiene nada que ver no no es un espectáculo es un espectáculo que da a determinada persona que podríamos haberlo evitado porque un presupuesto como este que dedica más de 2.000 euros por habitante 8 millones tenemos 4.000 menos 10 habitantes tenemos 4.000 habitantes 8 millones de euros vamos estamos a la altura de las capitales de provincia más importantes 2.000 euros por habitante eso es algo vamos de ensoñación comparen los presupuestos de Villarrubia de Villatova de Santa Cruz de los barrios y verán a qué nivel estamos en qué liga jugamos y no se merece esto no se merece esos exabruptos yo creo que este presupuesto es para estar orgullosos de él muy orgullosos y así lo estamos vamos a pasar a votación votos a favor del presupuesto votos en contra abstenciones queda aprobado inicialmente el presupuesto del año 2024 del Ayuntamiento de Noblejas con 6 votos a favor 2 en contra y 1 abstención punto número 17 decreto de alcaldía punto número 18 propuestas de urgencia que no se ha presentado ninguna propuesta de urgencia y punto 19 ruegos y preguntas sí de acuerdo con la legislación en materia de régimen local se han registrado 24 horas antes de la acervación del pleno dos preguntas por parte del portavoz del grupo político Vox por parte del señor García Calderón Salinas y tal y como marca la normativa voy a proceder a darle contestación recordándole que además la normativa en el formato preguntas no admite debate se hace la pregunta se da la respuesta consta en acta y se da por cerrada el punto del orden del día con respecto a la primera de las preguntas manifestaba el señor concejal bueno doy por reproducido yo no sé si las preguntas las han visto tengo que mencionarlas porque no las ha visto en la portavoz del grupo popular tras las recientes palabras del señor alcalde presidente del ayuntamiento en la entrevista que da la revista noblejeando sobre la apuesta de placas solares en la cubierta licidio ayuntamiento pero haber conocido la denegación de la medida 2 solicitada en el marco del programa de regeneración y reto demográfico del plan de recuperación transformación y resiliencia por no cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases reguladoras anexo 1 medida 2 apartado 5a no se ha aportado en concreto el informe firmado por un técnico competente las preguntas son ¿se están valorando otras líneas de actuación para obtener subvenciones de otras partidas vigentes que tengan objeto similar? ¿por qué no se subsanó el horror documental en tiempo informe de quién era la responsabilidad del trámite? bien le voy a dar cumplida contestación a la primera de estas bueno al conjunto de las preguntas ¿de acuerdo? en relación con el ejercicio transparente que el ayuntamiento viene practicando con sus vecinos y en respuesta a la pregunta formulada por don José Pedro García Calderón Salinas respecto a la concesión para nuestro municipio de una ayuda para recursos europeos correspondientes a convocatoria nacional donde se han conseguido 474.597,90 euros para el cambio de luminarias más eficientes debemos aclarar lo siguiente tras un proceso activo de participación ciudadana en Noblejas y con el consenso del partido popular y el grupo socialista en 2022 se aprobó el plan de acción local del municipio de Noblejas que contó con el reconocimiento expreso del ministerio de transportes y al que apoyó al que apoyó económicamente el mencionado plan disponible en la web municipal y bien conocido por nuestros convencinos cuenta con varias medidas de acción con objetivos a medio y largo plazo para el municipio y que son los que guían el sentido de las políticas que han querido darse a los vecinos y vecinas de Noblejas este plan fue uno de los dos únicos planes elegidos y financiados por el ministerio para toda Castilla y la Mancha el plan es la guía y base que nos permite solicitar ayudas económicas a las diferentes administraciones de modo que podamos cubrir las necesidades de nuestro municipio de manera organizada en línea con ello se presentó la convocatoria DUS 5000 de una ambiciosa propuesta integral orientada a mejorar la eficiencia y el ahorro energético de instalaciones públicas especialmente renovación del alumbrado público que es la que conlleva mayor gasto de energía y coste económico complementándose con otras dos posibles líneas de ayuda la uno lucha contra la contaminación lumínica alumbrado eficiente e inteligente esta de 474.597 reducir la demanda y consumo energético en edificios públicos algo que el ayuntamiento ya había cometido en la práctica totalidad de los edificios públicos incluida la ermita en años procedentes y por eso no se persistió en el recurso porque ya lo habíamos hecho y las instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo debemos indicar que el objetivo prioritario siempre fue el cambio de alumbrado público ya que estas dos líneas o estaban ya en vías de ejecución como le he mencionado anteriormente o como en el caso de las instalaciones fotovoltaicas se tuvieron que reconvertir ya que no cumplían requisitos necesarios para atender objetivos de las comunidades energéticas locales surgidas a colación de estas iniciativas por otro lado hay que aclarar que esta convocatoria dotada con 75 millones de euros están llamados a concurrir 6.827 municipios lo que supondría un reparto lineal de 10.985,79 y nosotros hemos obtenido 474.597,90 tras remitir al ministerio las diferentes respuestas a los requerimientos de información el ministerio atendió la línea que consideraba prioritaria y que así lo manifestamos por ser la de mayor cuantía económica lo que supone un reconocimiento muy por encima de la medida a la propuesta de este ayuntamiento y un espaldarazo a las medidas contenidas en el plan así pues conviene aclarar que solicitar recursos no implica adquirir el derecho a los mismos por sí y que el esfuerzo de atracción de recursos europeos para dar respuesta al plan que está llevando a cabo el ayuntamiento supone competir con un gran número de municipios del estado por unos recursos escasos lo que nos obliga a priorizar la solicitud de ayudas allí donde hay más opciones de lograrlas y a ser muy prudentes a la hora de trasladar nuestras exigencias con el fin de poder atraer el mayor número de fondos para dar la mejor respuesta a las necesidades presentes y futuras para terminar hay que concluir en respuesta a las preguntas concretas formuladas que el informe técnico competente relativo a la media 2 no se aportó porque tal como se ha comentado con anterioridad las exigencias sobre instalaciones fotovoltaicas para edificios públicos obligaban un autoconsumo del 80% de la energía producida lo que hace inviable este tipo de instalaciones para los edificios públicos municipales por su historial de consumo eléctrico salvo que se optase por un consumo colectivo un autoconsumo colectivo algo que no se contemplaba en la línea de subvenciones por lo tanto no podíamos acceder a algo que simplemente no se podía ofertar es decir no se aportó el informe firmado por técnico competente porque no era viable cumplir con el requisito de autoconsumo el 80% de la energía producida por lo tanto no hubo error fue una decisión coherente con los objetivos que se pretendían conseguir en estos momentos ya existe un borrador de pliego de cláusulas administrativas para la licitación del concurso de diseño instalación y montaje de una planta solar fotovoltaica en el techo sur de la plaza nueva techo del ayuntamiento que se financiará inicialmente con cargo al ahorro en el consumo sin perjuicio lógicamente de que podamos concurrir con ese proyecto a cualquier otra vía de financiación pública o privada que sirva para alcanzar objetivos propuestos sería muy deseable por responsabilidad que este ejercicio de preguntar se realizara por parte de usted antes de salir protagonizando ciertos vídeos para manifestar argumentos sin sentido porque se corre el riesgo de hacer el ridículo dos veces una con el vídeo y otra con ocasión de la contestación y es que cuando una persona física o una administración pública se le concede una subvención pero por deficiencias en la ejecución o en la justificación no cumple sólo entonces pierde la subvención pero cuando se parte de la nada se pide una cantidad de dinero y se te concede la mitad no se pierde la mitad que nunca se tuvo derecho al solicitarse simplemente se ha beneficiado de la otra mitad es de puro sentido común espero que le sirva la respuesta y el consejo implícito en ella hágame caso y si me lo permite la presidencia la segunda pregunta es un corolario también de preguntas dado que usted no la tiene ¿cuál es el estado actual del expediente 2022 3892 por el cual se está revisando investigando la posible titularidad pública del bien objeto sito en la calle San Jorge sin número ¿qué precedentes o indicios conocidos fundamentan la actuación llevada a cabo por la administración pública del ayuntamiento contra la solicitud de nuestro vecino y actual titular del bien objeto de su cierre perimetral ¿se ha obtenido alguna información de la certificación de historial registral de la finca? ¿han pasado más de tres meses desde la comunicación de fecha 15 de mayo del 2023 ¿se prevé resolución para poder tramitar la solicitud del cierre perimetral? y la respuesta es en respuesta al conjunto de preguntas formuladas en relación con el expediente 2022 y derivados de investigación de las parcelas registrales citas en la confluencia de las calles San Jorge, Ajo y Catalinas única catastral para ambas cumpleme significarle lo siguiente en primer lugar quiero recalcarle que a este pleno no venimos a erigirnos en portavoz de los asuntos particulares y o familiares que conciernen amigos o colegas de partido porque precisamente es al contrario la ley nos obliga a abstenernos de participar en todo aquello que resolvamos o debatamos y que pueda afectar directamente a personas con las que podemos tener algún grado de vinculación es algo básico que siempre hemos intentado respetar en este pleno y solo por eso esta pregunta no debería haberse presentado de otras cosas porque el interesado tiene acceso a la vía de los recursos cosa que ha hecho de manera bastante deficiente en segundo lugar le recuerdo que el reglamento de bienes de las entidades locales determina que el patrimonio de las administraciones goza de los siguientes principios inalienabilidad el dominio público no se puede vender imprescriptibilidad no se puede obtener por usucapión por la prescripción adquisitiva de la propiedad e inembargabilidad no se puede desembargar por eso la mancomunidad no nos puede embargar en tercer lugar me gustaría decirle que hay muchas formas de poder calificar una presunta reserva de terreno sobre un espacio colindante que luego se escritura después de más de 30 años pero yo hoy lo voy a calificar de chanchullo en cuarto lugar y por haber trabajado en el registro de la propiedad estoy en condiciones de poder manifestar que los de antes o al menos algunas familias con una mentalidad muy anclada en el pasado tenían mucha originalidad para acrecentar su patrimonio a costa del que era de todos y no tenían ningún poder en inscribirse como propio lo que nunca fue suyo solo así se puede explicar que existan planos catastrales en los archivos oficiales que identifiquen ese espacio como de municipal al menos 80 años antes de la primera inscripción de la finca matriz de la que debí en ese espacio que casualidades de la vida se la inmatricula un privado solo así se explica que las escrituras consultadas por parte de este ayuntamiento de algunos vecinos de la zona que no han dudado ni un segundo en colaborar y en ratificar verbalmente las manifestaciones que le estoy haciendo no se identifique el título de adquisición de la finca matriz con ocasión de las segregaciones que dieron origen a la calle Catalinas por último me gustaría informarle que de ese expediente se han derivado actuaciones irregulares no amparadas por licencia que han ocasionado desperfectos en el diario público en la acera valorado según informes municipales en más de 3.000 euros y con el rigor que ha podido suponer el privar de servicios públicos a los vecinos de la zona y que darán lugar ya se lo adelanto al oportuno expediente de responsabilidad patrimonial que de manera diligente tramitará nuestro secretario que resolverá la junta de gobierno y que ante un eventual negativo a pagar por parte de los presuntos responsables la empresa de recaudación en ejecutiva cobrará hasta el último céntimo de euro intereses por último y para concluir me gustaría que de este conjunto de este corolario de preguntas que nos formula me permitiera que yo le lance a usted dos para que me las pueda responder cuando tenga oportunidad de hacerlo la primera de ellas es si me puede usted informar si los albañiles a los que se le encargó probablemente la instalación de vallados perimetrales y las actuaciones en la acera que he denunciado anteriormente han cobrado directamente todos los promotores y la segunda de ellas es si usted personalmente ha intervenido en la gestión de la compra de una de las registrales que conforman ese espacio por prestar servicios en una oficina dependiente del titular registral previo lo que ha podido dar lugar y esto no lo afirmo al acceso a información que haya podido facilitar esta situación nada más muchas gracias bueno ya no hay más asuntos que tratar siento que un pleno como este no 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 es que ya no hay no en este punto no hay ya no hay posibilidad de las preguntas no hay posibilidad de respuesta o de o de intervención lo que sí puede hacer es mañana pasado o al otro para el próximo pleno que será dentro de muy poquitos días hacer las preguntas que estime oportunas no cuando cuando está perdona perdona no vamos a ver en las preguntas cuando un un concejal ha hecho dos preguntas ha hecho dos preguntas el portavoz del del gobierno le contesta y no hay posibilidad de debate porque no sería no sería justo ah bueno una pregunta sí claro perdona es que yo creí que era relativa no por supuesto que sí que sí que sí no una pregunta una pregunta sí sí sin ningún problema por favor para que me la copa cojese si yo me entiende bien se me entiende bien yo creo que llevo cinco plenos aquí y en dos de ellos he oído que que en esta lía ha presentado propuestas que han sido de la escuela de fútbol que se han llevado a cabo que se han aprobado por lo cual veo que las propuestas y los escritos cuando se presentan al ayuntamiento llegan leídos no sé si son leídos estudiados no sé si son estudiados pero llegan por lo cual voy a dejar aquí el caso del problema del escrito presentado por la calle doctor García del Pino a este consistorio del problema que tiene con uno de sus vecinos del cual los vecinos aún están esperando contestación a ese escrito entonces ante la proposición de los vecinos del cual del cual de ese barrio soy yo no yo no vivo allí soy partícipe de los problemas que se están teniendo esto simplemente quiero hacer o dejar una cuestión clara cuando los problemas estén presentes a la hora que estén presentes y las molestias de esos vecinos a los vecinos sean efectivos a quien hay que dirigirse para poder denunciar el acoso y derribo de esos vecinos a las casas colindantes de las cuales están abusando menospreciando ensuciando insultando todos los adjetivos que se puedan no sé a quien tengo que llamar si a la guardia civil en este caso tengo que llamar a Agustín como delegado superior de este consistorio a usted mismo como portavoz del ayuntamiento que están en todos los sitios porque tenemos un problema y la justicia no está bien cogerla por la mano doy fe de que no es el mejor hecho pero tenemos un problema y o lo atajamos o algo grave va a pasar bueno pues toda eso esa intervención que me parece muy buena si la pudiera traducir a un escrito sería mucho mejor señor alcalde estoy en condiciones de contestar la pregunta ya lo han hecho claro la queja lo sé pero como ella misma ha manifestado la primera vez y por lo tanto quiero darle el beneficio de la intervención que por primera vez han en este pleno en primer lugar si como usted manifiesta hay personas vinculadas con usted familiarmente que puedan tener o que hayan motivado una actuación frente al ayuntamiento usted como concejala le digo lo mismo que al señor García Calderón Solinas se tiene que abstener de manifestarlo en este pleno o de plantearlo como una como erigirse en una especie de cuestión particular ya sé que no es exclusivamente particular ya no sé que es exclusivamente yo no lo he interrumpido ya sé que no es algo exclusivamente particular punto uno punto dos usted omite en su intervención que es escrito que si bien es cierto firman muchos vecinos incluido muchos vecinos que no viven en la calle doctor García del Pino por favor yo no la he interrumpido muchos vecinos que incluidos algunos de ellos no viven en la calle doctor García Pino fue promovido por una funcionaria de este ayuntamiento con la cual estamos trabajando conjuntamente no solo con ella sino con los causantes de los problemas le puedo decir que en los últimos días en conversaciones con la promotora de ese escrito quizá esta información usted no la tenga la situación que nos manifiesta por ser vecina directa y vivir en frente de ellos es afortunadamente bastante mejor de lo que se describía en el escrito manifestaciones de la proponente y me gustaría por favor me gustaría por favor que esas atribuciones de coger la justicia por la mano no quieran decir que no lo digo que lo diga que no quieran decir no quieran decir que ese tipo de comentarios situaciones gocen de algún tufillo entiéndame de discriminación por ración de condiciones étnicas y tal porque hasta ahí podríamos llegar no hay que hablar porque no se genera debate ya ha hecho su expresión yo la respondo y fin de la cuestión salvo que quiera volver a traer a este pleno yo creo que debería usted hablar con la proponente del escrito que fue a recoger las firmas e informarse de las últimas novedades con respecto a esa situación y con ocasión de la información como bien dice el alcalde recoge usted todas y cada una de sus manifestaciones la presenta por escrito lo traslada si quiere a moción o tal y en con respecto a la cuestión del teléfono yo creo que debe haber muy poquitas personas en noblejas que no tengan mi teléfono yo creo que el alcalde también lo tiene de todas cosas porque se paga con los fondos públicos de la hacienda municipal porque está al servicio de todos por lo tanto a mí me puede llamar a cualquier hora de hecho cuando yo he necesitado aclarar con usted cuestiones relativas a convivencia vecinal también la he llamado me puede llamar a cualquier hora y si no la atiendo que no suele ser lo habitual vale puede usted llamar a la guardia civil si es que la actuación es tal que requiera la presencia de la fuerza pública y simplemente un dato la proponente del escrito me llamó a las dos de la mañana estando yo de vacaciones en el Pirineo Navarro y tuve ocasión de levantarme de la cama dejar a mi familia y gestionarlo desde allí o sea sin problema y si no el alcalde que también tiene el sueño ligero no hay ningún problema yo no tengo inconveniente el inconveniente es que si a mí la semana pasada me molestaban a base de balonazos en la puerta de la casa que tengo que ver yo con la que expone con la que escribe con la que con que tú hayas puesto medios si es que está sucediendo todos los días es una historia todos los días todos los días es una historia todos quien haya propuesto el escrito vivirá enfrente pero es que hay otros que viven debajo y el otro día el perro la semana pasada se tiró encima de un niño que es todos los días los problemas son todos los días yo no he inventado ningún tipo de etnia yo no he hecho tal tal prescripción no desde luego en estos años que llevamos aquí en el gobierno no somos precisamente unas personas que nos hayamos ni achantado ante situaciones de no esto esto es una bueno una minucia comparado con otras familias que nos plantearon gravísimos problemas de convivencia ni no nos hemos achantado nunca ni nos vamos a achantar porque la gente que vive pacíficamente tiene el derecho a seguir viviendo con su forma de vida y que nadie tiene derecho a interrumpir esa forma de vida y no se preocupe que desde luego estamos en ello que no es fácil la intervención nunca es fácil porque yo no lo porque pudiera aparecer y hay gente que conoce muy bien los parámetros de esa línea fina esa línea roja que va entre acusarnos de en fin lo que no somos por comportamientos que no son buenos y hay que tener mucho cuidado y ese cuidado le tenemos pero eso no quiere decir que aunque tengamos cuidado no estemos en ello y vamos a llegar hasta el final pero viendo que no pueden acusar rápidamente de racismo de ¿sabes? yo no lo he hecho no, pero lo digo no lo digo porque al final quien tiene que actuar quien tiene que actuar es el ayuntamiento si, por eso yo no digo que no yo pongo cartas en el asunto de que está pasando sigue pasando que no lo dudamos no lo dudamos pero para que haya un inicio penal tiene que haber más cosas bueno, yo ahí lo he dejado simplemente he echado he hecho el no, no, no y me alegro y me alegro mucho porque además pero estamos en ello no es cuestión que esté olvidada al contrario lo tenemos muy en cuenta porque no queremos que nadie interrumpa la vida normal de nadie bueno, pues muchas gracias por haberlo dicho y ya no hay más asuntos que tratar se levanta la sesión gracias 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 por ver el video.